Voy a hacer una introducción de youtuber. Voy, ¿eh? Gente, un momento. Voy, ¿eh? Pero no os riáis de mí. Porque la última vez que hice una introducción de youtuber os reísteis de mí. Y no quiero que os riáis de mí, pues no es serio, ¿vale? Voy. ¡Ey! ¿Qué tal, chicos? Bueno, y bienvenidos a un nuevo gameplay. Esta vez traemos un poquito de Resident Evil Village, ¿no? Y está bastante bien el video game. Bueno, el juego que está de moda ahora mismo. Y, bueno, hay que decir que nunca he jugado a un Resident Evil a partir del 4. Y, bueno, pinta bastante bien. La verdad, el 7 no lo jugué. Tengo entendido que hay bastante referencias al 7 y tal. Ya os riáis de mí, gente. Yo soy guapo. ¿Por qué os riáis de mí, gente? ¿Es bobo o qué? Cabrón. Nunca voy a poder ser youtuber. Importante. Idioma. De las voces portugués brasileño. Alex el Capo lo puso en español. Rubios lo puso en inglés. No lo sé, me lo estoy inventando. Portugués brasileño, ¿vale? No vas a encontrar otro streamer que ponga esto en portugués brasileño. Deberíamos ver el resumen del 7. ¿Cómo miro el resumen del 7? ¡Ajá! Siéntense, vamos a ver una peli. Siéntense. Vamos a ver el resumen porque no jugué al 7. No tenía dinero para jugar. Por cierto, me da mucho miedo los juegos de mi edad. Tan brasileño también. Se paró la grabación. Ahora reúne. ¿Tres años? No real, ¿eh? No real, ¿eh? No real, ¿eh? Encontré a Mia presa en un porón escuro. No estaba bien del juicio. No estaba bien del juicio. Me atacó como si fosse un animal selvaje. ¡Selvaje! Después, yo descubrí que ella tenía sido infectada por una especie de mofo. ¿De mofo? Bueno, ya paro de repetir todo. Me referí a casa inteira atrás de un antídoto. Vacina, cualquier cosa. El antídoto. Vaya, amigo. El pessoal que moraba lá ya estaba infectado. Eh... O que restó deles no era humano. La origen de la infección era una arma biológica que parecía una garota. Una garota. Seu nombre era Evelyn. Cuatro meses éxitos con... Yo juro que felicidad. Y conseguí tratar a Mia con un suro. Muchas gracias, en paz. Ahí o Chris Redfield apareció con soldados. Y salvó a gente. Salvó a gente. Zafamos, ¿no? So, un movidita en una casa, básicamente. Está bueno. Está bueno. Está favorado. Normal. Normal. Está bien. Vamos a darle nueva partida. Soy un cagón. Soy un cacas que flipas. O sea, y además me chino. Si me asustan, me chino. No me dan miedo los monstruos ni nada de eso. Los demonios, whatever. La movida es que me pegan un susto. Si me pegan un susto, me cago en su puta madre. O sea, me jode que me hagan susto. Me joden que me asusten, gente. Me jode que flipas. Me chino. Normalmente el proceso suele ser. Me chino. Empiezo a hablar mucho. Después me hago el gracioso. Acabo muy... Puede acabar muy mal esta mierda. Puede acabar muy mal esta mierda. Que apague la luz, gente. Apago la luz, ¿eh? ¿Cómo apago la luz? ¿Cómo apago la luz? Acabo de preguntar eso. Así. Mejor. A ver, una luz tengo que dejar, cabrón. Así. Es que es de día. Veremos, a ver. Dificultad normal. No voy a jugar hardcore, gente. O sea, para que me asusten. Qué bien. Que me ato. Pero las florestas, recibeó con silencio frío y sombrio. Y arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas A pestinha saiu de perto da mãe E desapareceu entre as árvores Los llamados da mãe Logo ficaram para atrás Enquanto a menina corría sobre videiras Sobre galhos, floresta adentro Ao se sentir observada por olhos estranhos A garota se lembrou das histórias de terror Que a mãe contava de noite E sua garganta ficou seca E o Lorde dos Morcegos apareceu Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa Venha criança Sacie sua sede Bastante weird isto Fizel sticks, non? Un poquito Belo vestido E ela se vestiu E sorriu de alegria Por águas profundas Con que se empezou o covid? Non conveniente barco a caminho de casa Mas a fome se aposou dela E ela se entristeceu Então o peixe rei apareceu e ofereceu a uma das suas barbatanas Tenha criança como quanto quiser Que puto asco, non? Que le deu uma uña pra que se la comiera Que tiene que ver isto con Resident Evil? Isto non é um Tim Burton type shit Surgiu com um belo adorno de ouro E a criatura nada disse quando a garota se aproximou E pegou o que ela achou ser outro presente Este resident, gente O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros O terror encheu o coração da garota Quando uma neva encobriu as ferras De repente Uma bruxa apareceu Um mar Porém magnífico Gente, uma coisa O sea, o de ponerlo em brasileiro Como vamos nos demos E mais você quis, disse ela Então mais nós pegaremos Não piscar A garota foi aprisionada Como le vas a contar isso? Cuento a la niña, bro Debe estar soñando movidas turbias de cojones Historia sinistra Historia sinistra A vendedora disse que era uma história tradicional Uau, habla muito rápido Além do mais A Rose nem negou Isso é porque ela não entende Graças a Deus Não entende Mudamos pra ela não precisar passar por isso, lembra? Lembra Eu não tenho problema de memória Bueno, tem mais tranquilizas, bro Isso é só paranoia Se leiga um pouquinho Não é Deixa Desculpa Desculpa Mas não é paranoia É só cautela É só cautela Pode levar com cautela Sua filha para a cama Let's go Vale, vou pausar agora o game Vou acudir a las bases Tudo bem, Rosie Tudo bem Está muito baixo o jogo Igual o subo um pouco, gente É que depois vai começar a ver sustos a sua vieja Vale, tema serio Antes de começar a jogar Eh... O tema de ponerlo em português e isso Pois... Bem e tal Está no tope, gente Bem e tal La movida é Igual não nos enteramos Ni de mierdas Sabes o que digo Igual não nos enteramos Ni de mierdas Então Estáis seguros De que o queréis Em português Porque igual nos vamos a rayar Ha estado bien al principio Pero no sé yo Si será mejor Para el bien De la gente Que no entiende português Que somos todos En realidad Bueno, un saludo Para toda la pena Que sea português Igual es mejor A largo plazo Ponerlo en otro idioma ¿No? Que idioma hay No lo puedo cambiar Aquí No lo puedo cambiar aquí Pero bueno O sea, guardo Vuelvo a cargar Igual lo cambiamos ¿O qué? ¿Qué preferís? Vamos a hacer encuesta ¿Qué idioma? ¿English? ¿Español? ¿O Brasil? Vale Ahora en serio Ahora en serio Porque entiendo Que para las cutescenes Igual interesa español Igual le interesa Quiero decir Es que ¿Sabes? Estar leyendo subtítulos Déjalo en Esperanto Esperanto No sé bro Español ¿No? Vale Eh ¿Vo Salvar a partida? ¿No se puede salvar a partida? Bueno, da igual No hemos No hemos hecho mucho ¿Quieres salir? Los datos Bro No he hecho nada Esquipeo las cutescenes Y fuera Sale españolito ¿No? Además no hay español latino Tiene que ser español Español Si fuera español latino No había duda Pero español Español Bro Vale Eh Nueva partida ¿No? Bueno En realidad Entiendo que estará en español Hostia chaval ¿No te gusta el latino? Si, prefiero el latino Ahí está ¿Has dicho algo? Nada Voy a acostarla Putos españolitos Hay que acostar a este men Quest número uno Acostar al men Hola Bua día Bua tarde Y ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay para jalar? Pan con salsa de tomate Nutritivo a full ¿Y esta shit? Bro Relax Bro Estoy mirando que hay de jalar Vale Tranquilita Bro Tranquilita ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? Se puede ver ¿Y esto qué cojones es? Un entrecot Gente Un bistec Con un poquito de musiquita Está sonando ahora mismo En Radio Residente ¿Qué está allí? Es una foto De mi Elfa Embarazada Oh mía Qué milagro El milagro De la vida Gente Yo creo Yo creo que va algo Pa' doblador Pa' doblador De 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 voz Así que Me escucharais hacer el gil Tardamos una eternidad En conseguir esas toallitas Bro Hay que ir al súper Y nada Bueno ahora con el COVID Está jodido No lo tengo No se estaría ¿Y aquí qué hay pa' comer? Pan con tomate también O sea ¿Cómo vas a poner Pa' comer ahí Pan con tomate Y de postre Pan con tomate bro Y aún por encima Se china ¿Sabes? ¿Y esto qué? Es un poquito de juice ¿No? Un poquito de juicio De juicio Sí Un poquito de De jo Y tal ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Supongo que Hay que subir al bebé Pa' arriba ¿No? No hay otra Ya está Se lo escucho a tu mamá Ese libro es demasiado Es demasiado Y tal Como haya un susto gente Ya estoy cabreado Gente Ya estoy cabreado Sé que va a haber susto Ya estamos cielo No quiero jugar Me arrepiento Podemos jugar al LOL Podemos jugar al LOL Mejor Esto que estás viendo Aquí Es la habitación Más perturbadora De residente Pegando con la patatita Y tal Uh Está viendo un poquito De YouTube ¿No? Gente Es el chat Mira Estáis ahí Gente ¿Estáis ahí? Vas a poner un blog A ver Joder Hay que leer 6 de febrero 2021 Me he vuelto a pelear con Mia La mencioné sin querer Le mencioné sin querer Lo que pasó hace años Y perdió los nervios Hemos conseguido empezar Una nueva vida en Europa Y por fin podremos Criar a Rose Como es debido Escaparon de Latinoamérica ¿No? Aun así Todavía me siento Como si estuviera atrapado En el infierno de Luisiana Sé que a Mia No le gusta hablar de ello Pero podemos realmente Olvidarnos de todo Lo que ha pasado Y pretender que nunca ocurrió No deberíamos enfrentarnos A lo que pasó y tal Y bueno pues Es mi blog ¿Dónde hay que dejar Este acoso? ¿Dónde se deja? ¿En la radio? Ha salido un monstruo de ahí Ah, en la cuna Esa Es un monstruo la madre Let's go Muy bien cielo Tranquila A mí mismo Estaré abajo Le sale un ¡Qué susto! Gente, muteo las alertas Sería la primera vez Que lo haría Estaría feo Pero igual Por el bien común Gente Es que estoy mirando De hacer De que queden mejor Los streams No, sí, sí No, sí, sí Votación Me cago en Dios Muteo alertas Sí, no Van a salir igual La cosa es que no hagan ¿Sabes? Porque ya va a haber bastante En general O sea Lo que intento decirles Sí Sale muteo Después las Las estaré leyendo ¿Vale, gente? Las estaré leyendo Cada X tiempo Las dejo mute Hugo, pal chat Muchas gracias a The Week Está Sebas Carbonell Con los 100 bitas No soy el Nico Wu Vamos a jugar A jugar Hola, buen día Buenas tardes Y ya Puxen a dormir Crianza Van a salir uñas Gente Está loca Qué bien huele ¿Qué es? Esas manos Es chorba de legume Es chorba Mató una chorba Y la cocinoja Vino local también Pero si vas a seguir Enfadado toda la noche Será mejor que no bebas Tienes que dejar De preocuparte Es que Encontrarte en Luisiana El embarazo Menudo Menudo chorretazo Te has enchufado, eh A mí una puta mierda Bueno Al menos estamos juntos Vale Tú Yo Rose Ahora Todo va a ir ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme De lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo Es que no entiendo ¿Por qué estás tan...? El juego ant... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Crees que has hecho! Lo siento, hija ¡No! Bro, con una he llegado Pues sí que empieza bien El game, gente Sí que empieza bien Venga, muévete Despejado ¿Dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor Lleváoslo ¡He dicho que no la toques! ¡Izan! No Yo meto un meco Man Me lo metieron a mí Cabe Gracias, Pablito Era mi bebé favorito Cabe ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Cayoso! Bueno, caray Doctora Hola, señor Winters Tengo los resultados De su hija Y me gustaría hablar de ellos ¿Qué tal les viene El jueves a las cuatro? De acuerdo Perfecto Ah, es un throwback esto, ¿no? La pediatra Que quiere vernos Y tal Vamos Ten fe ¿Vale? Ya lo hemos hablado Lo sé Es lo único de lo que hablamos Y tal Te lo repito Rose No es lo que me preocupa Entonces, ¿qué pasa? Mira Todo saldrá bien Confía en mí ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Izan! ¡Tú! ¡Y yo! ¡No eres capaz! Mira, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos ¡Háblame! ¡Jayoso! Joder Es work, gente Es work Es work Era work Todo el rato Ah, ya te dejo De hacerme el gracioso Perdón Un bebé En la pantalla Aprecienlo Y ahora Hemos vuelto Al momento Del disparo ¿Qué ha pasado? Dios mío Que es pesado Jayoso Ya era hora ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado Lo es peso Por favor ¿Con quién hablo? ¿Andas tocando No carayos No teléfono ¿Qué coño ha pasado? Entiendo que hay videojuego ¿No? No puedo volver Hacia atrás Estaba buscando Un huevo De Pascua Adjetivos de la misión Eliminar el objetivo Y recuperar el cuerpo Poner a salvo a Ethan Y Rose Mary Winters Transportar los Winters A la zona C Para reconocimiento Necesitamos al menos Dos agentes Para el transporte Movidiña ¿No? La luz Un poquito Un poquito de Walking Simulator Va a salir un monstruo Gente ¿Me podéis avisar Cuando va a salir un monstruo Para no asustarme? Hacerme una cuenta atrás Para cuando vaya a salir el monstruo ¿Vale? Va a estar yo avisado Ya se lo habéis visto Alex en el capo Gente Avísadme Ahora Tío no está como muy echado Pa'lante Ay me hice pupa Está bien el juego Las piedras Que se movían Solas Ya está Mira si tenemos que morir Morimos Hay aquí un muerto ¿No? Que eso es un cuervo ¿No? Rest in peace Si hay que morir Morimos Gente Ya está Se acaba el juego ¿No? Ok 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 Hay aquí Fanáticos De su puta madre Me chino Me cago en su Es que me jode Me jode que me asusten Tío Os puedes dar una pistolet Y ya está Os asusto ya Yo soy un men ahí Vale Whatever bro No salgas en la cara En plan Cabrón Ya empezamos Y no llevo ni 10 minutos De gameplay Apagan las luces Están apagadas Esto que estás viendo aquí Es pescado Del mercado Pido perdón Por intentar hacerme el gracioso Es mi arma Para combatir el mío Entiendo Salió Ya ve Inglesa Salió Un poquito De Doobie Beer La cerveza Do Cancadrilo ¿Y esto qué es? Un poco de patacas ¿No? De coristanco ¿Qué hay acá? Tripas Casi Una cuerda Para colgarme No la podemos pillar No la podemos pillar Lo siento gente ¿Esto qué es? Una puta Planta muerta Probablemente Esto salga a pis Directamente No sale Directamente Y esto Son medicamentos Aquí vive un Yout Aquí vive un Youtuber Un streamer Vive aquí ¿Qué es esto? Es la abuela Del streamer Un poco de viga Vamos a ir al sótano Hay algo en el sótano Había un ciervo Perdón Gente Modo serio Modo gaming ¿Qué es esto? Una pig ¿No? Qué guapa La pig ¿Quién es este? ¿Quién es? Va a haber un susto Cuando suelte la foto Va a haber un susto ¿Es Jesus? No es Jesus Gente Es Jesus Cuervo Es Cuervo Jesus Te la dan Te la dan toda la vuelta Para que te asustes Ya está Venga Tirad el susto Ya estoy cansado Venga Que está aquí el susto Dale Dale No te hagas el remolón Abre el susto Gente el chat Estabais Gente salisteis del armario Gracias a mi De nada Vaya jaleo ¿Cuándo me va a dar una pistola En este juego? ¿Cuándo puedo disparar? Que sí Vale Que sí Es un efecto de sonido De un videojuego Puedo pasar Un poco de sangre aquí No pasa nada No pasa nada Todo bien Un poquito de plato Te dañaste Se ve que flipas la mano Tengo entendido Que las manos Son de las cosas Más difíciles De esculpir Y de pintar Y de todo O sea Buen trabajo En eso Le estoy mis 10 Y se hizo de día No hay un monstruo encima Tanto jale oro Saltar Salté Gente Ya está Nos vamos para Carvallo No os rayéis Estamos yendo para Carvallo Pasamos por una gasolinera Gente Pillamos una cajeta Malboro Un cenicero O sea Un mechero Un chisqueiro Un isqueiro Y Bro Es Carvallo Clásico Perdón Esto que estás viendo ahí Es Hogwarts Es mi forma De pelear contra el miedo Hacer chistes De mierda Odio Sustos Joder Vale Esto que estás Paro 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 Buenas tardes Estaba echándose una siesta Gente No os asustéis ¿Y esto qué es? Huevo Hola Buenos días No hay nadie A ver Hola Hola Y otro pic de Jesus Jesus Is the one Muy pocos en el chat Entenderán esa referencia Pero los que la entendieron Qué bien Una rata ¿Y esto qué son? Ajos Para espantar a las A las shits Hola Votia Esto que es para llevar al Al gato Muchas gracias por Ese sub A Chris Gente Después leo todas las subs Vale Las he muteado Para darle más entusiasmo Al videojuego No sé mucho No sé mucho de explorar Gente Si habéis venido aquí No sé muy bien Supongo que el objetivo Es salvar a nuestra mujer ¿No? En plan Qué onda Con la mujer Nos dispararon Y tal Bueno La mujer poco quedará de ella La hija Por lo menos ¿No? Un poquito de Fallout 4 Un poquito ¿Quién es? No hay nadie Claro Hay ruiditos Porque está reventado Esto No puedo saltar Solamente me puedo cubrir No puedo correr Sí que puedo correr Let's go Espirro Está feo ¿Qué es esto? Macabra Es bobo ¿Que no fuiste a coñecemento medio ese día? Creo que estoy dando vueltas ¿Verdad? Eh El candelabro de la muerte No estoy dando vueltas No se puede hacer nada Con esa mierda Hola Buatía Buatía Ya estuve aquí Gente Estoy cagao Let's fucking go Me toco el baldeo Entiendes Ven pa' aquí Neno ¿Por quién viene aquí? Es aquel baldeo Pido perdón de nuevo Por los chistes de mierda Abrir Hay susto, ¿eh? ¿Cómo fallas eso, bro? ¿Quién te envía? Mira, me voy a un streamer llamado Juja Hubo un accidente en la carretera ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Oh, no! ¿De vienen? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? Dime que tienes un arma Un baldeo No, ¿para qué? Dame la tuya, si no, man No dispares No seas heal ¡Oh! ¡Toma! ¡Agarra! Mira cómo sabe apuntar, ¿eh? Tienes que recargar el arma Tenía wallhack el bicho Y se va a quedar mirando para y no va a hacer nada Dos cadáveres Tres cadáveres Cuatro cadáveres, de hecho ¡Buf! Mucho cadáver, ¿no? Hay algo que lootear en el cadáver Te voy a sacar, neno Te voy a sacar Hola Está muerto Te voy a sacar el carnet del bus Ya está Está la peña muriendo, bro Otro más Hay un enemigo ahí, ¿lo veis? Le voy a reventar la boca Mirad Bad 360, ¿eh? Me he pegado un buen Un mordescazo, ¿eh? Así le ataco yo al que va ¿Puedo disparar o qué? Era un doggy Déjame, déjame La bosquita ¿A quién le gritas? En la boca En la boca A ver, levántate Levántate Mierda, mierda, mierda Vale Carajo, hay que recargar Ya moríte ¿Qué cojones? Esa es para tu vieja Ah, esta es para bloquear, ¿no? Entiendo Y este es mi inventario Ok Y no puedo lidiar nada aquí, ¿o qué? Esto no es una hierba de esas de curación Cortacadenas Eh, lo dicho Resident Evils jugué a partir del 7 O sea, del 4, cojón O sea, antes del 4 Estoy nervioso, ¿no? Vale, con esto Fluido químico ¿Qué carajo es un fluido químico? No tengo ni mierdas, ¿no? Cero y cero Objetos clavos y tesoros Vale Una manzanita, bro Un poco de herba ¿Cómo voy de vida? Como las mierdas, ¿no? Está rojo eso Mítico Míticas herbas del Resident, ¿no? No hay más No hay secretitos Para el Juha No hay secretitos Para el Juha Nadie me va a ofrecer Un secretito Por aquí No No sé si aplicarme la hierba O esperar un poco Aplicarme la hierba Muchas gracias a Pacrez Por eso Primu Saludos de Boiro Muchas gracias Y al Pablito Saludos a Colombia, gente Ánimo a la peña de Colombia Balitas, ¿no? Se pasaron con la salsa de ketchup En el kebab Voy a tener que subir Igual no es muy buena idea Encerrarse aquí, ¿no? Pero me subo a toda la polla Lo voy a matar Puede algo salir bien Hijo de puta Vení aquí Guacho ¿Vas a venir o qué? Deja de hacer el heal Baja aquí Baja Baja Este mierda Voy a tener que salir Gente Puso esta mierda aquí Para nada Hola, bo día Boa tarde Bo día Si, aquí es donde Repartimos fibra Igual hay que salir Para arriba, ¿no? No puedo salir ¿Qué hago? Gente Gente Su vieja Ya, morite Ya Ajá No me tiras nada Hay un poquito de pólvora Lesbo Y ahora puedo salir Por acá, ¿no? No Si lo estás preguntando Al aire Es que no se acabó Gente ¿No podemos Talar un poco de madera Y hacernos un Si hay algún Superviviente Vengan a mí A casa de Luisa En las huertas ¿Supervivientes? No hay nadie Está buena la mano, ¿eh? Ahí está Let's go Listo La pistolet Gente Mira como piqueo En la esquina Vais a quedaros ahí Mejor vuélvete, man Mejor vuélvete Mejor vuélvete Mejor pírate Despacio, además Gil Y ahora me voy a Craftear esta mierda Es esto Pistolet Estoy jugando Normal, ¿eh, gente? ¿Qué andas gritando, man? Es un Gil Que tengo que correr, ¿no? Cabrón Pilla esa mierda Ajá Vale Esto es otro juego Joder Dos balas Nada más No hay cartuchitos, man No hay cartuchitos Para el juego Ajá Ajá Golpea los pa' Me pino, ¿no? Es lo suyo Sí, bro Que tienes hambre Lo monto Pausa el juego Un momento Entiendo que me estoy muriendo ¿No? O sea Debería corregir esta mierda En plan En plan La hierba Que tenemos Es que era este Un medicamento, ¿no? Vale ¿Y ahora pa' usar? No, cabrón Aquí El agua curadora Chaval No me rayes Sí Que sos Repotente Igual no es muy buena idea Enferrarse aquí Hola A mí Estoy paniqueando Hijo de puta Ven, 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 ven Ven Entra Entra, guacho Así es, bro Cagasta Chatarro Que está A punto Infestado Esto ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué cojones? ¿Es la madre de todos ¿O qué? Me cago en su puta madre Sí Que le sabes Hay que salir por ahí, ¿verdad? Hay que salir por ahí, ¿verdad? No puedo Viene la mamá ahí De todos Bro, no Bro, no, 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 no Gente, no tengo munición de nada Tres palitas tengo nada más Está cerrado Por cero Me cago en su puta madre Esto es el alicio Efectivamente Hay que ir a machete Tengo que ir a machete Así es, cagasta ¿Y tú qué? No puedo ir a melee contra ellos No puedo ir a melee contra ellos Estoy cagando que flipo Pausa un momento Se acabó la fiesta, ¿no? O sea, estoy en la B Estoy en la B, gente Salud No puedo ir a mal No, 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 no qué cojones está pasando porque hay jinetes con vigente qué cojones es este vídeo a me va están haciendo para para el asesinato nos están dejando la aquí básicamente gente vamos a ser fun aquí gente lamento decirles que vamos a ser fun aquí está bastante china o la voz y agua tarde por favor pero abrió el que va abrió el que va gracias a rex bros esto más o sea se supone que estaba era esperable no que nos matara y está mi vieja me han dado un logrito supongo que ahora es tiempo de lutear de pana tesouros siendo que eso es vendible no o algo así plan son como comunes ahora podemos lutear tranquilamente joder sin tanta peña gritando por ahí no hay ni mierdas por aquí la harina esa tío me quedé que no sabía muy bien qué hacer con ella en plan parece que es algo importante sabes que se puede usar para tirárselo a los enemigos o algo así no me pare mucho a mirar porque estaba siendo atacado por 50 enemigos por aquí hemos estado y ya hemos looteado todo no si me acuerdo de esta plantica de hecho entramos así aquí fue donde tal vale que hemos estado se la golpea activa a los enemigos entiendo que esto habría que abrirlo desde el otro lado o sea igual hay una puerta que dé para el otro lado no pero por acá por aquí si no sin más tampoco es ninguna ventaja o sea ahora ya de poco sirve en verdad vale igual por aquí hay algo para lutear he paniqueado que flipas gente aquí estaba la escopeta pólvora entiendo que esto es para craftear munición pura munición es un tren aquí no hay ni mierdas esta harina entiendo entiendo das a la fariña y dejas ciegos a los enemigos se enciegan con la fariña cuando estás al lado de la harina húndele E y se le mete en la nariz y corre más rápido perfecto perfecto lo de chatarra hay más fariña no va eh el men que dijo eso no va eh no va pero esto si espero que no nos haga falta vamos adelante entiendo que esta zona está donde ya ajá no sé para qué mierda sirve entiendo que servirá para algo aquí hay algo ya importante salió fluido entiendo que esto es tiene una llave o algo así más mierdas aquí hemos cogido uno había reventado esto también esto es para encerrarnos vale todo localizado que no quiero morir gente un poco de cráneo aquí entiendo que necesitaremos una llave más adelante y seguimos a a mi elfa ¿no? si y tal ¿qué dice del mapa gente? hay un mapa entiendo bro como a ver vale así indica luz ¿no? bueno voy a tirar para adelante tengo la info entiendo que por aquí también hay más luteo ¿no? hola botella una plantica bro fluido entiendo que es para curarnos y ya estaría podemos craftear balitas que no tengo balas tío yes ok ok ahora me indican en lo del mapa gente ¿por qué una salen en rojo y otras tiene un piso de arriba no 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 tiene un piso de arriba gente está este juego ambientado en Galicia tema serio está cerrado rojo me faltó algo en serio rojo es porque te falta lutear really vale 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 pues vuelvo podemos jugar al escondido un rato mi home jesus ¿qué faltó? ¿lo indica en el mapa? sería mucho ya ¿no? no ajá una cerradura es fácil de forzar ¿y con qué la forzo bro? si no tengo nada pa usar aquí es que un cráneo de cristal entiendo que hace falta una ganzúa o algo de eso ¿no? rollo skyrim que no hay ni mierdas acá aparte de eso supongo que eso es lo que indica que falta por lutear esa mierda en la mesa con velas o grandes licans monstruos lupinos de las leyendas rezo porque devoren nuestra carne rezo porque nos hagan pedazos la verdad no sé cómo podría vivir sin esa nota necesito algún tipo de objeto ¿viste? protegemos a estas cabras protectoras para proteger hasta el de a sus habitantes quien quiera que las rompa sufrirá la ira de madre mirando me han dado un logro qué ironía abrí hay más mapa por ahí esto igual es para poner en el indicador de antes ¿no? ¿y esta peña? ves como no es Jesus gente y son fans de Little Nightmares por lo que veo y sale Dross también ¿esto que estás viendo aquí? sabía que salía Dross en el juego ¿ha salido a guardar? wow clásico máquina de escribir para guardar eh 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 fragmento de cristal estos juegos la verdad que no me llaman tanto la atención como los juegos viejos del Resident pero sí que mantienen un poco un poco y un bastante la el estilo ¿no? porque el tema de poner por ahí coleccionales de eso sale tan bien lo de las armas sigue estando tan bien no está mal el game me molaría jugarlo más para necesito algún tipo de objeto pienso que vamos bien ¿no? ¿o qué? estoy jugando normal ¿no debería ser muy exigente el game ¿no es esto? no puedo usar esto igual tengo que volver atrás y usarlo en el en el rollo ese que vimos ¿no? aquí y esta mierda relieve de la doncella entiendo que esta es la doncella ajá y nos falta la bestia esa salió yerba ¿qué cojones me ha dado? otro fragmento ¿no? entiendo que esto por aquí estoy un poco perdido hay más movida para explorar por aquí les voy ah no está bloqueado ahí joder se va a resubir a Juhalak sí 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 hola por aquí por aquí ajá hola ¿por dónde voy tío? ¿no? algo que me he encontrado chopeadito para el sorrelach no sé si lo traeré no creo pero sí que mi idea es grabarlo para pues a final de año ¿sabes? estar enterado de qué juegos han salido este año y tal realmente me parece que este año no han salido o sea me da la sensación a mí que este año no han salido grandísimos juegos ¿no? en plan no ha sido un año de releases de la virgen han salido que me hayan interesado en plan decir wow buena shit este por ejemplo no este lo estoy jugando porque entiendo que es uno de los releases más importantes de este año pero y ese es el motivo principal pero aparte del DLC del Isaac no recuerdo un release jugamos el otro día el Pokémon Snappy era bastante truño la verdad el Demons sí el Demons pasa que consigue una PS5 tienes que ir un poco por la iglesia tengo que caminar hacia atrás es que aquí da un justo detrás da como un tal pero no se puede ir está bloqueado no se puede caminar por aquí ¿no? si viene Resident Evil Eital Surrelag lo dudo lo dudo a no ser que es que esto ya no podemos volver o sea estamos atrapados aquí lo de la ganzúa aquí y la ganzúa no tengo o ganzúa creo habría que encontrar una ganzúa ¿no? si fueseis una ganzúa gente ¿dónde os pondríais? si fueseis una ganzúa ¿dónde os esconderíais? de mí en mi corazón en mi bolsillo si le meto un truñaco no sirve que poco realista es este juego aquí no hay ni mierdas supongo que la iglesia es la que comentáis eso ¿no? se va por allá pero sí para el Surrelag no creo puede ser tenía ganas de jugar al 4 tío tenía ganas de jugar al 4 o al Hollow Knight para el Surry quería dejar el Surry un poco vale aquí hemos guardado voy a cambiar un poco el rollo del Surry cuando el desastre se cierna sobre la aldea buscad los relieves uno está a cargo de la iglesia el otro lo tiene Luisa Lonescu no será un hombre de esos de Giges ¿no? Luisa no es cubro no habrá una ganzúa por aquí no habrá una fucking ganzúa por aquí mal hola bodia joder gente estoy reperdido detrás del papel Resident Evil 4 Hollow Knight no es mala idea buenos juegos sí yo creo que sí no estaría guay este además no he jugado al anterior gente estoy perdido me ayudáis había un camino por el otro lado ¿por qué otro lado? por este lado esto es lo que rodea la iglesia ¿no? por aquí es por donde hemos accedido no hemos accedido por aquí cabrón vale es por aquí sorry gente nintendero usar la cabeza no es lo mío estamos jodidos de vida en verdad ¿esto qué pasa? te cura todo te cura la vida entera de puta madre no sé si estoy abusando de eso hasta qué punto me puedo bajar la vida de nuevo estamos jugando en normal ¿sabes? bro ¿vas a venir o qué? si hago así les hago parry o los paro y tengo una o sea no me como el hit o qué onda hay que probar aquí me he encerrado entiendo que la gracia de esta parte es que te metes por los cultivos estos de trigo ¿no? y pues te encuentras un bicho de frente aquí pues no había un bicho de frente te encuentras un bicho de frente aquí ajá él te mete un trisco ajá lo mando para Carballo y bro si me lo pides encima ¿cuál está el 3? al original al remake no tiene tremendo baldeo según ¿cómo habéis escogido este pueblo para vivir? o sea esto tu padre puede andar no un monstruo le atacó se está desangrando debemos ir a casa de Luisa silencio veré cómo entrar quedaos aquí no os mováis hasta que abra la puerta bueno de vida no voy mal no tienes nada para darme este este machete me vendría bien no me deja matarlos estaría bien para lootearlos y eso ¿no? o sea se ve que no hay que matar a los enemigos realmente con correr llega ¿no? o sea está más pensado para correr que otra cosa el 4 era más matar que tal y esto entiendo que es un ítem común para todos los pozos ¿el tejado o qué? o para acá ¿el tejado se puede subir? no hola hola ¿vodía? esto que es una cabra de esos no puede usarse aquí tengo que ayudar a entrar esos dos hay un monstruo aquí fluido químico irónico que tengo que caminar para atrás si van a venir los monstruos ahora tengo vamos ahora deprisa deprisa se ha pasado con el licor café de ese men ya era hora de nada ¿os imagináis estar en ese momento? en plan hay putos monstruos te acaban de meter un te meten un bocado no sé qué ¿y te las das? ahora es Kire y se las da muchas gracias por haber ayudado hijo de punta espabilado cabrón pues hazlo sí que te conocen sí que te conocen mira hola tranquilo bro hola entrega de amazon ahí está es mala fijo es mala fijo es mala fijo que no me apuntes con el rollo cabrón un stream por favor haz algo útil y vigila eso vigila ¿qué esperas? ¿qué esperas? let's go voy será si quiero molaría que se pudiera ver al otro para reírnos de él salió safe salió safe con la pistola empiezo a tiros con todo el mundo estaría guapo eso Luisa han vuelto a colarse se han llevado más ganado no creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest ha desaparecido no sabemos dónde está es posible que madre Miranda nos haya abandonado movidiña movidiña ¿qué pasa? ¿podrías estar aquí encerrado o qué? hola por aquí perdón un tiro en la nuca se acabaron nuestros problemas gente me monto aquí un keo de puta madre un setup por aquí la pared de piedra va de puta madre para el sonido además no hay fiesta ¿eh? hola por ti tranquilo tranquilo a Leonardo chicas ¿cómo no? ¿cómo no? ¿los que quedan? ¿los que quedan? ¡no queda nadie! un pobre inválido una estúpida llorona de mierda ¿y tú? ¿dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿y esperas que sigamos a salvo? ¡no estamos a salvo! cada desgraciado ahí fuera es carne picada ¿y mañana? mañana estaremos muertos como su puto marido buena vibra hay aquí ¿no? ya está bien esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones le voy a hacer un sudor por favor ¿cómo vas a tratar así a mi abuela? ¿qué coño está pasando aquí? no lo sabemos éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos y tal dejan de venir espera Luisa y tu marido le han se ha ido fun aquí lo vi en un pincho clavado creo sí, sí sí, sí eso eso es voy a buscar ayuda sí, sí lo vi ahí en un pincho no se le veía muy bien lo vi ahí en un sótano con otros cadáveres según toquemos todos manos va a caer un monstruo de ahí en el medio de todos y todos en plan fijo ahí viene ahí viene ahí viene ahí cae ahí viene espera que viene ahora bro vas a hablar de mi hombre el eso buenísima bro se ha chinao bastante ¿no? hola joder no creo que no se liga así bro que sí que no me grites te voy a disparar en la puta boca a ver si te calmas un poco que sí toma tu puta hija te ha disparado por hell vámonos vámonos Elena reviéntalo pum los huevos ahora lo soy yo perdón Elena Elena no no puedes hacer nada padre todo se viene abajo hay combo let's go ya no era él déjame no nos vamos de aquí no si quieres quédate me sudo toda la polla vamos a arrancar el coche este o qué no llores no funca ha pasado muy bien gente muchas gracias a Gile Blaster quinto mes con el Prime Keir Stroke con el Prime y a John Kennedy 99 por eso es 100 bits gente muchas gracias por el apoyo están silenciadas las alertas pero no me olvido de vez en cuando voy a echar un ojo es que nada para no joder el mood sabes aunque ya lo jodo yo con mis chistes de mierda a ver aquí me he marcado algo ¿no? ajá perfecto un montón de nada un montón de nada ya tenemos dos montones de nada y 500 coge el destornillador del llavero si lo necesitas el destornillador del llavero bueno no puedes decirme dónde está ahí ya está ah está aquí estaba aquí todo el rato entiendo que esto funciona como ganzúa ¿no? examina cada objeto y encontrarás pistas gente mira esta pista hay una llave aquí no hay pistas ¿para qué me dices eso si no hay pistas? ¿dónde está esa pista? que la vea yo ya está ¿no? puedo seguir jugando ah hay que abrirla destornillador vale 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 igual igual hay algo que tenemos que tiene sorpresita en plan foto de familia no era mucho vamos a lootear un poco gente PUBG style un poco de munición te la llevas man pues estaría ¿no? por acá por lo menos a ver que había aquí ah había nada cierto cierto esto está ardiendo a su puta madre en verdad deberíamos salir de aquí no se puede saltar joder el fuego avanza rápido sí que avanza sí nos vamos ¿o qué? ¿te vas a quedar? si te vas a quedar ahí pensando me piro vámonos hostia que va el coche los fucking go uno dos tres gracias a Kimble me da marco subí no, no subas de hecho no subas porque entiendo que va a intentar reventar las paredes ¿no? no creo que pueda reventar las paredes con esta mierda si está medio reventado es pura hojalata esto ¿estás bien? ¿estás bien? estoy bien déjame salir el fuego no hay tiempo tenemos que subir a subir gente no es por quitar el mud pero como ve spoilers en el chat sale van los mods luz verde para banear pero más cualquier spoiler que caiga tocho tranquila y no respires el humo lo sé gracias Ethan de verdad de nada a veces a veces las cosas más sencillas las damos por su las cosas las damos por su ¿qué es esto? voy a apuntar una cosa ¿y ahora qué? la aldea está plagada de monstruos no podremos con ellos son demasiados no digas eso te podemos ir a salvo mientras busco a mi hija that's right creo que está en ese castillo no en ese castillo allí no hay nada más que sangre y muerte sangre y muerte no quiero esperar sola mientras pues vas a tener que esperar sola disparalo ya no es él créeme va a morir me está llamando elena lo hice yo mejor me parece vamos dame la mano cago y no va a gritar tengo entendido por añadir un poco más de no sos regil tengo entendido y no es por joder que morir quemado es de las peores muertes que te pueden pasar y que gritas o sea no es insta kill Resident Evil 8 un gritito ahí en plan estaría bien lo siento rest in peace rest in peace tuvo la misma vida que Armando Moritos pero Armando Moritos tuvo una vida una muerte más digna la verdad y era un personaje más querido existe tiene que esto es una refe al 7 ¿no? porque se le torció la vida también el 7 es el 8 y el siguiente será el 9 entiendo os imagináis que se pueda volver y están ahí nos vamos el siguiente será el 10 ah vale vale perdón el siguiente es el 23 vale vale perdón pero ¿cómo cogen algo de aquí? ¿por aquí? era la pieza que nos faltaba nos estás gritando bro se hizo la insta kill es una insta kill está tensa esta shit una cabra mira entiendo que eso es un logro ¿no? o sea matar a todos vamos a irnos por acá vamos a irnos por acá ¿no? sí la muerte les ha visitado me sorriera calavera también pero te está estando con no muere es inmortal vale entiendo que no va a respawnear ningún ítem ni nada y lo que hay que hacer es poner hay que ponerla ahí ¿dónde era la movida? acá ¿cómo que no cago ahí bro? ahí está puesta gente y se abre la puerta a Hogwarts solo sangre y muerte para los que penséis ¿por qué cojones pongo esa voz? estoy intentando imitar a Dross Dross es un es un man que hace vídeos en YouTube y de misterio y tal de tops con texto igual hay peña que no muchas gracias al Panaguzi a Ram Live gente agradecido agradecimiento obviamente nos vamos a salir de la dungeon porque está cabronsísima eso es otra referencia a Drosser soy Drosser vale ¿esto qué? vaya vaya Dross pensaba que no quedaba nadie es Dross es Dross Dross ¿qué? ¿por qué Dross? madre Miranda estará encantada gente yo era fan de Dross deja de quejarte ya queda poco os imagináis que tuviese en realidad la voz de Dross sería un puntazo coño el mortal no es de utilidad para nadie mi nombre es Juja ¡Dross! esa boca cabrón solo quieres joderlo en privado ¿qué gano yo con eso? dámelo y montaré un espectáculo inolvidable oh serás vulgar ¿de qué nos sirve el pan y el circo? su sufrimiento está asegurado sí, claro díselo díselo dijo verga Dross confirmó verga he oído vuestros argumentos algunos menos convincentes que otros pero he tomado una decisión Heisenberg su destino está en tus manos es Dross madre Miranda debo protestar Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable jamona, ¿no? es inmortal a mí y me aseguraré de prepararlo yo hace que no le admite tu derrota búscate la comida en otro sitio silencio niño los mayores están hablando yo soy el niño tú eres quien protesta la decisión de Miranda no sabrías lo que es la responsabilidad ni aunque estuvieras soltadas en Martín a ver si el ego te cabe en ese cabezón mi opinión no importa silencio mi decisión está tomada se acabó la discusión recordad de dónde venís gracias de hacer vídeos de tops mira que guapo ese alfombro y caballeros gracias por esperar que empiecen los juegos veamos de qué estás esto que estás viendo aquí top 7 monstruos del Resident Evil no me grites está haciendo tops gente 5 número 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 let's go entiendo que aquí esto es correr walking simulator y tal muy cinematográfico este game la verdad qué ha pasado hostia la abuela está guapísimo el diseño el diseño de su personaje está muy guapo la verdad me voy a la tip web aún con vida impresionante trampiña tienen que haber un hueco ¿no? algo así por ahí va a ser que no por acá bro bro ajá no está fuerte el cabrón para meterle hola buenos días buenas tardes ven ofrecer un servicio de internet coaxia perdón gente por hacer el gil cagué pido perdón a toda la comunidad júger a la peña que ha entrado aquí pido pido perdón cuando paso miedo sabes intento hacerme el gracioso ya sé que no soy gracioso lo siento muchas gracias a H-Z-Z-H sexto mes con el prime a Joel con el cuarto mes con el prime muy bien el panagatz tercer mes con el prime muchas gracias gente esto se puede skipear o que let's go tiene fuerza en las piernas el men eh secreto cabrón tiene un poco detrás el man nada como la ternera fresca americana yo vivo en Galicia y recuerdo haber pasado por ahí hay fariña hay monstruos es Galicia top 7 mejores trampas del anime número aquí hay objetos aquí hay objetos hay que subir no 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 se puede pasar por acá ahora voy a matar es verdad las cajas esas que estaban allí ¿no? ¿a qué se puede pasar? he comido mucho kebab no puedo pasar porque qué silencio más incómodo ¿no gente? ¿sabes esto a YouTube? sí hola YouTube es la segunda vez que saludamos volví al inicio vale da si vuelve Dross te imaginas eso por ir ofreciendo internet coaxial por ahí obviamente nos vamos ya paro con los referentes a Dross espera a ver si va a haber alguna movida por aquí que me estoy saltando gente ¿qué os está pareciendo el juego gente? ¿os lo estáis gozando o qué? está bastante bien la verdad o sea me molaría me está molando más que nada jugar un juego de 2021 ¿sabes? normalmente jugamos a juegos viejos y cosas así el punto Kenshi gente que por cierto mañana Kenshi está guapo ¿no? o sea es muy cinematográfico en plan mucha 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 historia mucho tal no es mi tipo de juego está bien mejor que el puto ni un Pokémon Snap y este me soy yo gente full kebabs gente no sois mal diría que el castillo parece sospechoso sí y tú también no ya mola mucho la expresión de la cara aquí disculpe mis modales soy el duque duque rip duque rip dros patas tienda entiendo que esto no tiene otra utilidad que no sea vender venderse así que procedo a la venta ¿no? ¿y esto más de lo mismo o qué? vendo todo ¿verdad? vende los pantalones esto no lo voy a vender y esto tampoco esto sí ¿no? a vender a mis novedades gatillo sensible a estos mejoras para las armas y tal ¿no? munición de escopeta entiendo que esto no lo podemos comprar porque ya lo tengo obviamente no me lo voy a bajar porque ya lo tengo descargado espacio adicional me sube un poco el espacio adicional no lo necesitamos ¿no? munición hay francotirador diagrama minas las minas un poco de heal a ver las mejoras le metemos una mejora la capacidad es un poco irrelevante potencia ¿no? ¿qué? no importa todo listo abastecerse abastecerse es la prioridad absoluta que tenga una gran aventura ¿lo puedo matar? no 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 pues no no es Dark Souls gente en el 4 los expertos de Resident Evil sabrán que esto es cierto en el 4 se podía matar al tendero y respawneado creo un momento ahora se cagaron ahora se cagaron de miedo miren que miedo da la luz ¿cómo dejó la luz gente? azul es que el azul es malísimo para la vista gente así así de susto me asusté déjala en negro a ver un chistoso así violeta gente ah que espera que la puse en modo navidad me cago en Dios y así y así como se nota el partner es de los chinos gente así así es muy muy susto ¿no? yo creo que así está bien así ¿no? que susto gente top luces más asustadizas que mierda que mierda gente rose está aquí estoy estoy ready para meterle una bala a quien sea salió ley 5 de enero rednik entrega de un varón y tres hembras madre mía una reunión con la señora Dimetrescu el duki reunión de negocio vale vale este parece el sitio por donde hay que avanzar y el otro se ve que es solamente puro farmeo así que voy a farmear aquí eso es farmeable ¿o qué? vale me susto gente si ese efecto lo hubiesen puesto en la escena del fuego ese mismo efecto de grito en la escena del fuego cuando se cae la tía en el fuego hubiese ganado me las estoy dando un poco de cineasta ¿no? es cierto el sonido no le presta mucha atención en general las cosas triple A no sé qué peli fui a ver creo hace no voy al cine de ¿cómo se llama el men este de rojo el que no es Spiderman el otro el graciosito y tal y había una escena que era como un puente con mil movidas y pasaban por delante en plan cables rotos y mil movidas y no había ni un puto efecto de cables rotos sin más me las doy arroz sangre de hombre madre te traigo una presa fresca sois tan amables hijas mías gente veamos al caballero vaya vaya Ethan Winters ese soy yo te has librado del jueguecito de mi hermano de drogas ya ves veamos que tienes de especial a ver donde tocáis no 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 vale si es en las manos si se está poniendo agrio pues devoremos su carne rápido madre pero fui yo quien lo atrapó no no hijas antes debo informar a madre Miranda pero después bueno habrá más que de sobra para todas colgadlo esperad cuidado con lo que deseas Ethan Winters más 18 que flipas es gigantesca la pava esa en todos los sentidos de la palabra alta y jamona a full que onda con eso porque es tan grande hay lore eso como bajo de acá ya se acabó ya está hay que esperar a que vuelvan que tal gente que tal el man está bien el man está bien de vida tengo que oír antes de que vuelvan no me digas eso estoy intentando man pero no sé no sirve nada not cool not cool bro cuál es la palabra clave para decirle chico eso te va a curar algo está llorando el man es fogira por ese sexto es con el prime a katkira con el prime también sus 100 bit de campesinato gente muchas gracias por el apoyo seguimos que no os leí antes gente que parece el juego está guapo no está mal se los dice un nintendero es eso es un juego muy basado en la historia de 10 no es mi tipo de juego lo admito está guapo especialmente esa escena que acabamos de presenciar 8 9 de 10 de 10 mola bastante basado ahora es main guild salió un pistolet poco combate ha habido entiendo que es ahora el nuevo estilo de resident evil en plan más más laberinto más jijis más tal mares of the harvest vírgenes de la cosecha virgos papá noel type skills por eso es 100 bits a foggy o que el sexto es como el prime mejor silenciadas las alertas ¿verdad gente? en youtube espero que también interese mejor así las alertas silenciadas así no hay sustos el anillo del ojo maldito ¿y cómo voy a pasar bro? ah pues pasa ¿ustedes creen que cuando sacan sacan estas pinturas hay una chica que se queda así como medio o sea tienen que estar así como 3 o 4 horas que le lleve a hacer entiendo que no o sea que no es necesario estar presente no sé gente no tengo estudios que ahora es Shinshu por ese tier 1 ¿dónde tienen arroz? ¿dónde es que está? son las llaves para avanzar ¿no? esto esto es un clásico ejemplo de nivel de Super Mario Maker en el cual tienes que recoger 4 moneditas rojas para conseguir una llave y avanzar por aquí ¿no? enmascara la cegadora luz de los ángeles y alcanzarás la salvación no me contéis no me la contéis bro no me la contéis está muy bien diseñado o sea todos los están muy chulos estos colores marrones también en plan mola cuando entras en la habitación te entra como todo el el esplendor ahí mira del diseño rollo estás aquí y tal más lúgubre y esos Hogwarts win room mi room favorita let's go un poquito de fluido químico así es como le llaman ahora fluido químico me pones un fluido químico las técnicas de vitivinicultura del castillo Dimitresbron hacer vino en el castillo las movidas de hacer vino en el castillo datan del siglo XV mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar este men usa una técnica legendaria y bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor su mejor reserva recibe el nombre de sanguis virguinis gente ustedes son virguinis este puto cable gente ahí está que significa sangre de virgen alcina la guarda en una botella decorada con intrincadas flores plateadas hicieron vino con vírgenes como vas a hacer eso bro listo hay que poner aquí una botella o algo así entiendo escucha el viento escucha bastante bien ahí se me va roca marcada voy que susto esto que cojones es era un poquito más de nada ya tengo cuatro nadas creo que susto de men ¿no? pues go tenían que haber comprado munición de escopeta tío no de pistola pero como la mejoré vale pues esto todo toda esta zona de aquí no hay salida gracias por esos 100 bits de verde flor al dbdg segundo mes con el prime muchas gracias gente tengo que bajar ¿no? no hay otro tengo que al monstruco este el barbas acabaremos matándolo esto es para mí tres hijas Bela Cassandra y Daniela son las que nos llevaron ¿no? entregan un varón y tres hembras reunión estuvimos aquí Bela solamente los seguidores de huesos oscuros entenderán esa referencia del bananeiro vale pues solamente quedé por ahí esto se rompe ¿no? oa tarde me he pasado a saludar el beat gente estoy perdido estoy perdido a no ser ¿cómo que se abrió esto? aquí no hemos estado tiene pinta de que es por aquí ¿no? vaya vuelta estoy dando tío esto está cerrado ¿what? ¿por acá? ¿por acá? el ascensor ¿no? qué liada gente a ver vamos a pensar no se me va muy bien hay una piedra en forma de ojo incrustada ligeramente en el anillo creo que podría sacarla a la fuerza ojo maldito vale este es para la este es para la estatua arriba joder por acá ¿no? tanta tontería gente hay que sacar el ojo del anillo porque si no no sirve mira bro pon y ahora empieza a gritar vaya shit ok un momento aquí no nos saltamos nada me está diciendo muy fuerte no sé si puedes resistir la tentación hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo qué sorpresa mire ve al ver el lugar que está gobernado por mujeres nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos que no mordían lo decían de una forma un tanto peculiar han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo estoy un poco asustado una de las sirvientes Adela cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo oigo aullidos por la noche como si pulularan fantasmas por los pasillos quiero irme a casa no sé qué debo hacer irte bro las señoritas se quejaban del calor durante la cena así que abrí la ventana solo un poco cierrola cierrola de inmediato me gritaron al unísono me temo que van a llevarme al sótano y nunca más se sabrá de mí no sé qué hacer no sé qué hacer tenías que haberte ido man o haces full commitment y le sigues el roleplay a estas mujeres o te pidas bro o te mola el rollito o te pidas o te pidas o te pidas o te pidas ¿Pero cómo le vas a hacer un... Bueno, es un cuadro, no es una foto ¡Ajá! ¿Por aquí se fue? ¿Por dónde se fue mi elfa? Se fue por ahí, en verdad Pero no podemos ir por aquí, ¿no? No Tenemos que ir por aquí ¿Esto es rompible? ¡Ajá! Esto no Va a haber susto ahora, dentro de poco, ¿no? What the fuck Qué guapo esto, ¿no? Esto es la nueva tecnología Esa RTX shit Mira, esto lo aprendí del Zelda Esto lo aprendí del Zelda, chaval No puedo llevarme fuego Gente, está muy oscuro Gente, me da miedo Me da miedo Qué cojones he encendido Tengo una lámpara Mira la sombra La cárcel Top 7 cárceles más perturbadoras del mundo Número 1 Está cubierto de sangre seca Ya me jodería que no fuese sangre seca Este sitio para sentarse Está Está Bastante jodido Gente, qué miedo, joder No hay nadie aquí Patatas Está buena la torrija esa Gente, salirse del stream Se está poniendo returbio el stream Salirse Candidatas Irina Miguel Lois Ingrid Descartes Full Names Y tal, ¿no? Qué susto, gente Qué miedo Jiringuilla Esto está sin estrenar Mira qué limpito este plato Es un plato, ¿no? Irina Apetito Voraz Mijela Pepito Voraz Lois Apetito Voraz Ingrid Inestable Demasiado lúcida a veces Me dio la sensación de que se podía agarrar algo acá No sé Qué cojones es esto ¿Esto qué es? ¿Para poner órganos o qué? Es un Organizador O sea, agravio Es el Etet Por ese segundo más que me ponen Pido, perdón Bro, si te hubiesen puesto en el organizador Alguien se olvidó de usarlo ¿Qué es esto? Uh ¿Por qué se escucha a la gente? No habrá gente aquí, ¿no? Hay gente aquí Me faltan las piernas Trudo de metal Gente Hola, putilla Buenas tardes Y... Hay mucha peña Gente Hijo de puta 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 Ya morite, ya Has muerto, ¿no? Te mueras, bro Ya está, ¿no? Espero que no sea un puto spawner de bichos esto En plan infinito, ¿sabes? ¿Dónde recupero mi inversión? No, ni te levantes, bro Ni te levantes, bro Ni te levantes Eso Pa' tu viaje Granada de tubo Gente, qué susto, ¿eh? Me estoy cagando No se puede ir por acá Puro que... De puro comer kebabs, gente No puedo ir por ahí Uy, sorpresa Tiene una puta espada, gente ¿Y ese de dónde sale? De la nada Mira, bro Así es, cagaste ¿Dónde vas con la mano esa, bro? ¿Por qué no te la metes por el...? Que no me grites así Mira, te voy a tener que sacar la puta escopeta No me dejas otra, man Y tú a mi mir también Y tu colega también Ahí está Un ratón Collar de Ingrid Era Era la boca de un men Bueno, este efecto de sonido Lo han usado ya tantas veces En las pelis Que ya no da miedo, ¿eh? Presidente Bill Igual no eres tan evil, bro Mira la sirviendo Gente Este tipo... A ver el collar Este collar no lo llevaba Uno de los personajes del principio Este collar lo vi en otro lado, tío No llevaba un collar de estos El primer viejo que nos ayudó Diría que sí, tío Igual es una fumada del cuidado, pero... Diría que sí Resident... Let's go Siguen gritando por aquí Si yo los he matado a todos ¿Para qué gritas? ¿Dónde no estarás spawneando aquí, no? Sí, no me toques el tambor, bro ¿Dónde está el men? Dime, está aquí Hay un enemigo, acá Para hacer el tanto del gil A ver ¿Dónde está? Es el men ¿Dónde está? Va a saltar por aquí, ¿no? ¿Dónde sales con tu puta espadita, bro? ¿Te vas a morir o no? Gracias Pongo tenso, gente No puedo llevar yo la espadita Fuckin' go Dark Souls, cual Hace frío En Hogwarts Igual es el momento De dejar de imitar tanto a Dross Entiendo que la foto de familia La vamos a usar en algún momento, ¿no? En plan Le vamos a dar uso a foto de familia ¿Para qué? Le vamos a dar uso Para enseñar Vaya bajada de frames ahí, chaval Así no es como se papa, bro Entendiste mal Cuando te decían Salir a papar Cuando te dije si querías papar conmigo No me refería a eso, bro Más huele a Esotaka, gente Un poco de chorro Y ya Que no quiero papar, ya Bueno, sano Más o menos Entiendo que esto es un chaserino, ¿no? Mucha mosca, gente Pop, estás en el Salón Otaku No Sin incluir la parte del arma No quiero entrar tampoco A ese tipo de humor Solamente lo de la fetidez No lo otro Hola Que no quiero papar Le jode el aire, gente Eso, Otaku, confirmes Así es Cagaste, bro ¿Qué te chinas tanto, bro? Au, au, au Ahora voy a tener que Disparar con la pistoleta Ay Cabrón Pensaba que pasaba bien Que no me grites Puedo pasar por aquí No me estés gritando Vale, entiendo que es fight Cabe Cabe Entiendo que esto es fight pura Y ya está O sea, no hay escapatoria Voy a cortarte el pescuendo Y a llenarlo de gusanos Vale A ver Ah, no lo hiciste Ah, no lo hiciste Estoy harta De luchar contigo No, ya Yo también Ahí la llevas Gane Y ahora me llevo tu torso Y esta munición Un boi de vida Regulín Easy win, ¿no? Y ahora se abrió la puerta Pensaba que había una Una solución a esa pelea Pero O sea, que Se podría avanzar O lo que sea Pero sí que tenía toda la pinta De ser una pelea De disparar Entiendo que cuando Les da el aire, ¿no? O el agua O lo que sea En plan Todo lo que le haga daño A un otaku Entonces cuando se hacen vulnerables ¿No? Cuando les da el aire Básicamente Como AVI Básicamente Quiero decir No soy el taco La terrible verdad Que oculta La industria De los kebabs Esta botella Es la que habíamos hablado Ahí de la zona De esta Vinos, ¿no? De la calle de los vinos Un poco de chat Darreni Y más movida Aquí Let's go Buena fight En verdad ¿Y aquí? Ya no puedo usar La ganzúa Solamente tuve Una ganzúa Y ya está Collar de huesos De animal Para repeler Los poderes Del mal Valioso Pues no Y esto es una pieza Para la pistolet Entiendo A ver No sé No sé cómo varía esto No le veo mucho cambio En verdad Ok Entiendo que también Se las podemos comprar Al otro men ¿No? Pues go Más Looteables Por aquí Un poco de herba Bro Ni que sea Y esto nada No Por acá Vale Vamos a la zona De los vinos La ganzúa ¿Qué ganzúa? Gente ¿Qué decís? He saltado una ganzúa Si no tengo la ganzúa A ver si me acuerdo Dónde es No la había visto Tío Pues vaya Un ángel de madera Tiene ese cretiño Esto No tiene ni Secretiño Gente Si aún se pudiera Si aún se pudiera Usar Para reventar A alguien Pues aún bueno Pero Ni con esas ¿No? Es marcanón Por ese tiro Dildiño Dildo medieval Esto ahora sí No hay quejas ya De nadie Gente Yo no me solté Ninguna roca marcada Ningún diamante Podemos seguir Un secreto Una llave Hay que bajar O sea Era esto todo el rato Era venir aquí Para bajar Probablemente Para que se active Alguna animación De estas En plan Va a volver A estar la loca Y a gritarme Entiendo que la hemos matado A esa Y que quedan dos No te digo Vale Entiendo que es invulnerable Hasta que hagamos la movida Así que voy a correr Y que aquí no podría estar Porque estamos al aire Entonces aquí no nos ataca Está buscando loot Esto está cerrado No se puede usar acá Igual la estatuilla Del ángel Se puede usar ahí Muchas gracias barbas Por eso por ahí Fuck this place No hay nadie aquí Un mapa del castillo ¿Sorpresa en el mapa del castillo? No lo Ah es con la M Cabrón Gente va a estar mi waifu Por aquí Recogí Pólvora ¿Se pueden craftear Balas de No era esto Lo que quería craftear Cabrón Quería craftear Balas de De escopeta Main pistolet Main pistolet Ajá Que llora el men Todo el puto rato Esto es una piscina de sangre Las mujeres carecen Las mujeres carecen de interés En los asuntos de los hombres Pero el pobre Se ofrece al señor Para que fluya la sangre Sin nombre Barras cabrón ¿Cómo? Las mujeres carecen de interés En los asuntos de los hombres Pero el pobre Se ofrece al señor Esto es una pista Hombres con hombres Hombres con hombres Mujeres con mujeres Es lo que están diciendo Es lo que están diciendo Los pobres A los ricos ¿No? Realmente estás rica Y las mujeres No quieren saber nada De los hombres Este no No tiene por qué ser rico Quien es rico Es esta ¿No? Pues estos mens Obviamente van a mirar A mi alfa ¿No? ¿Qué ofrece? El pobre se ofrece al señor Por si es señor Entiendo que Igual este es un señor Es un hombre Es un señor Y el señor Se está interesado Por esta chica Ok Y ya está ¿No? Quiero decir Coño Hemos encontrado La dungeon ¿Cómo vas a bajar Las escalaciones Todo el puto rato Y si que Tengo que pisar eso Buah Qué guapo Los reflejos De esto ¿No? Bastante trippy Un mal rollo ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿De qué? Sangre bro Estos son coágulos Perdón Fijo que hay enemigos aquí No me la contes Enemigos de sangre ¿No? Algo así Un zack De sangre ¿Su sangre o vino? Buena pregunta Eso puede saltar Por aquí Ah Por acá Mierda Apague las luces Gente Figil Un momento Ya cabro Quería poner las Ajá Ahora sí No Gente Técnico de iluminación Tío Hacen más ruiditos Que los putos juegos Otaku Hola La verdad que son Sustos tolerables O sea Me he acostumbrado A ellos Rápidamente Como que el juego Te mete los sustos gordos Al principio ¿No? Lo cual está bastante bien Porque ya me estaba Chinando de asustarnos ¿Sabes? ¿Qué? ¿Quién está? ¿Quién está? Bro Vuelve 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 por más ¿Quién grita? Con las espaditas Bro Se fue Así es Buen loot En verdad Si respawnean Y tiran ese loot Aquí hay un malo Uno de estos es malo Si es que se venía a venir Bro Además vienes con la espada De tu sobrinito Lota Como Eres bobo Tira muy mirando Este hill Estás pesado bro Lo que me da miedo Es que salgan dos Salen tres Estoy pensando Que el crafteo Es más bien Pero como te No sé No te puedes colar por ahí Estás En contra de la ley De los videojuegos Hacer eso Tienes que dar Toda la puta vuelta ¿Entiendes? Lo tuve que matar Digo que lo del crafteo Es sin más ¿No? O sea Puedo pausar el juego Craftearme balas Si fuera O sea Que pesados En la rodilla En la rodilla En la boquita En la polla En la verga En la boca Cold Y ahora Me voy a echar Un más Esto ¿Y esto? ¿Qué cojones es? Un ascensor A caralio ¿Ves go? Muchas gracias al barbas Por el premio Macanun No sé si lo dije Antes o no Otro día acaso ¿Quién es? Cuidado Man ¿Quién es? Uh Madre Miranda Siento informarte De que Ethan Winters Ha Escapado Del imbécil De Heisenberg Sa boca Porque está En mi castillo Y ha resultado Ser demasiado Para mis hijas Cuando lo encuentre No Madre Miranda Sí Claro Comprendo La importancia De la ceremonia No te fallaré Ese chino Ese chino Ese chino Ese hombre Pagará Por lo que ha hecho Ese enojo It's me ¿Dónde está? Se fue Recibimos la llamada De madre Miranda Y tal Para solo pensar Que somos familia Familia Hace que me estremezca Como es posible Que se consiguiera hermana A esos engendros Especialmente De Heisenberg Ese cretino No aprendería Modales Estros Y aunque se los enseñaran A base de bofetadas Lo hubiese cortado En pedazos De no ser Por madre Miranda ¿Por qué? ¿Por qué me trata Como si fueras Igual que ellos? Me dio Este castillo Unas hijas obedientes La vida eterna ¿No es cierto? Es que no soy su favorita Es que no soy especial Necesito beber algo Ahora todo cambio Le toca a ella Elfa y una botella Perdón Hay que seguir Gracias ahí El Pungi Segundo ves Con el Prime El champesinazo Con sus 100 bits Y de la mini Está cerrado Pues me voy por acá No, por acá Es por donde me vine Rose ¿Dónde estás? Rose es el bebé ¿No? ¿Ustedes creen Que ella tiene el bebé? ¿Qué cojones hay que hacer? Hay que caminar hacia atrás ¿Igual la estatuilla Esta de la Virgen ¿O qué? No Tienen que ser objetos Clave Sí o sí Ahora todo cambio Pues nada Hay que volverse ¿No? No No hay que volverse Mari Una botella Esa canción Ya se pasó muy de moda ¿No? Por eso la puedo cantar Eh ¿Pero cómo Escondes una llave ahí? ¿Por qué no me das la llave Y tejas de tonterías Con tu exploración y tal? Pero Mierda Ahí estás Todo esto Por una niña Que ni siquiera Está aquí ¿Qué estás diciendo? Maldito egoísta Desgraciado Vienes a mi casa Topeteas Con tus sucias manos A mis Hijas Y ahora encima Intentas Robarme ¿Cómo te atreves? Lo siento Descansa mientras puedas Porque te encontraré Y te mataré Bien No Bien No Muerte por Kiki Refe Go Gente la vamos a tener que matar Va a ser tremendo Sad moment Si la matamos Iba a decir eso Va a ser más triste Que cuando murió Armando Mouritos Pero entiendo que no O sea que decir Eh Como dicen los Canis Bro Before Hose ¿No? Armando Mouritos Hola Vos tía Viña a buscar Un poquinho De Bueno Son un repartidor Traijo patatas De cor estanco Traijo Tambén Chorizos De Dos ancares De curel Eh Nun quería problemas O vejo Que están aquí Tenho un piso Un poco Jaleo Pero Creías que te dejaría escapar Te cortaré a pedazos Antes de que vuelvas a ver Esa niña Gente ahora como me voy a hacer la paja Te enseñaré lo que pasa Cuando insultas a los de mi tren Cagué 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 Déjame pasar ¿Dónde está la mano? Necesito esta mano Es mi mano favorita La derecha además Eh Hola No te chines Podemos arreglarla No 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 te chines Puedo cambiar Puedo cambiar Eh Brazo derecho inutilizado Efectivamente estoy muriendo Salió medicamento Corre cabrón Perdón Perdón con mi vida 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 No te vas a curar hijo de puta Claro no tiene mano el Gil Perdón con mi vida 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 máscara de la tristeza perdón con mi vida muchas gracias a morales y fuera ya está solucionado sin más video game video game lastima la chupa la chupa en el castillo hay que con el castillo en la chupa se ha arreglado también es la que lleva la chupa me refiero a la gabardina cabrones y que tienes una espadita que sí salón del manga que sí putos otakos que sí que vi la primera de temporada desde not en netflix no está no respawnean o qué mar y estoy nervioso donde cojones estamos me perdí aquí hemos estado hay un men aquí no va a venir que seguro que ataques los titanes ganas a partir de la segunda temporada ya lo vi como hizo esa finta ahora vale estamos tranquilos escuché unos cuervos por ahí entiendo que no hay que avanzar a ya sé lo que hay que hacer hay que volver a la plaza esa del principio no hay para poner la máscara esa que hemos pillado de la tristeza de no sé qué no acá aunque quedan cuatro o sea que quedan y quedarían otras tres no es es o no es estamos más cara no encaja aquí sí guau me cundí a vender y ahora me llave de dimitrescu entiendo que lo suyo sería seguir explorando por arriba ¿no? ¿qué cojones está pasando en este vídeo game? ¿dónde cojones? no voy a llegar a la cena eh otra he venido aquí de pura chiripa ¿y esto? el anillo de plata y tiene movida ¿no? no tiene secretiño no tiene runas siquiera pues no si esto ya está me cundí a comprar qué susto ¿no? se les moráis por ese prime pues está molando el juego a mí curiosidad ¿no? en plan la historia está bastante bien me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes retiro lo dicho puta mierda el juego mamá dijo algo pero yo creo que estás en mi uh sale sale que hay una salida aquí ¿no? no hay una ventana aquí tío voy mal de vida podría romper la pared si tuviera la fuerza necesaria necesaria ya me sale el dross automático ¿y cómo le hago? así es cagaste chaval venías a papar y al final papaste de más vení aquí vení aquí ¿de qué? vamos la boquita ¿eh? te ha molado vamos la boquita vamos a jugar al pilla pilla todo lo que quieras relax relax en la boca ¿cómo? en la boca no 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 no, no se acabó mira sí es verdad no no cabréate 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 está chenado está chenado sale munición Uy, me he pasado ¡No, déjame! ¡Que sí! ¡Sí! ¡Eh, esa boca! Es mi elfa, cabrón Gani Muchas gracias a Javi Bilx Por ese quinto más con el Prime Queda una nada más, ¿no? Y hemos pillado la otra máscara Quedan dos máscaras Está guapo, ¿eh? No voy a dejar de jugar esta mierda ¿Qué hora es? Echamos otra horita, más por lo menos Vale, ¿y ahora cómo salgo de acá? ¿Cómo es que salgo de acá? ¿Por acá? No, por acá no es Me pareció que había algo ahí Oigo Ok Y por eso se abrió la puerta, ¿eh? Cuidado Engancha el juego, tío Engancha Está bien dirigido, ¿sabes? Rolio Siempre Es como el cuento de los mil y una noches Siempre Cuando acaba una movida Hay otra movida que te interesa seguir Viendo Está muy bien Diseñado En ese sentido Joder, no soy el público de este juego Y me está gustando Sí, yo para jugar a juegos de Cinemáticas y cinco tiritos Sudo, tío En verdad está muy bien hecho O sea, es buena droga A nadie le gusta admitir que O sea Me da más internet Querer Decir que Juego a Kenshi Que jugar a esto, ¿no? Mítico en mainstream Tal Es que está muy guapo, tío O sea, es inevitable Hacer esa Afirmación ¿Qué le tengo? ¿Que volver a poner la cara o qué? Pero cabrón Entiendo que me la tengo que llevar Para el otro lado, ¿no? No hay otra No puede usarse tal cual Tal cual, ¿no? Ah, porque tiene Una sorpresita, güey Lese Lese La típica de Indiana Jones, ¿no? Vale, pues vamos a entregar esta Máscara Y en principio supongo que eso Activará otra peleita Yo no No, 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 no No, 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 no ¡Meow! Vale, aquí hemos estado Creo Esto no es lo de la sangre y todo eso Igual no hemos estado aquí Creo que estoy dando mucha vuelta de Dios Sí, creo que estoy dando mucha vuelta de Dios O sea, lo suyo hubiese sido Trust in light Lo suyo hubiese sido Hacerle la jugadinha A la elfa En plan, estoy aquí y ahora estoy acá Y pasar detrás de ella Usar el mapa, ¿no? No usar el mapa es de débiles Si uso el mapa me quitan el partner de Twitch No sé si lo sabéis En plan, la peña que usa el mapa en este juego Ya cuando llegas a cierto nivel de viewer Se te concede un poco, ¿no? Pero a mi nivel No puedes usar el mapa No se lo digan a Twitch Entiendo Sí, esto es irse muy lejos Lo suyo sería venir aquí, ¿no? Voy a volver Jujo, hay un tesoro por ahí Pero qué más hay Que un tesoro Que el tesoro de ir a ver a tu elfa, ¿no? Eso es el verdadero tesoro, gente Ver a tu elfa todos los días Compartir cosas con ellas Con ella La confianza Vale, he ido por donde no tenía que ir Soy tonto Pido perdón a la comunidad Jujer Estás emocionado por el capítulo de Kenshi de mañana En verdad sí, ¿eh? Tengo un plan Ya hablaremos mañana Gente, os recomiendo ver la serie de Kenshi Está guapa En plan, los últimos capítulos Bastante fetén La última miniatura No me quedó muy bien Pero bueno Aquí estoy otra vez Aquí salté No hay vuelta atrás Joder Vale, 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 vale Perdón, perdón, perdón Soy burrísimo Soy burrísimo Tonto, 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 tonto El vídeo de Zelda Va Va La movida es que me he planteado O sea, me he puesto unas metas muy altas Son 25 páginas de guión Normalmente suelen ser 10 Entonces llevo ya más de la mitad Del trabajo para un guión normal ¿Sabes? Entonces la movida es que tengo que trabajar el doble Hace mucho que no escribo un guión Y me va costando Pero digamos que cada día Que pasa Hago el doble de trabajo que el anterior ¿Sabes? Me sale más fluido Pero va bien Va bien tampoco Yo creo que va a ser un buen vídeo Para Para retomar Surrilag Que es mi canal Para peinar Que está aquí Que no le sepa Que supongo que seréis todos Los que le sepáis Más bien Es un canal que tengo ahí Y tal Bastante fresco y tal Va a ser un muy buen vídeo Estaba pensando en hacer una season 2 De Surrilag ¿Sabes? Que a partir del The Breath of the Wild O el The Breath of the Wild Es el final de una era en Surrilag O es el comienzo de otra Más bien Más bien el comienzo de otra ¿Estos han respawneado o qué? Juego normal Que si Va a quedar un vídeo larguísimo Entonces La verdad que me molaría Dejar un poco Y con esto acabo de dar la brasa Con el de Surrilag Me molaría dejar los vídeos largos Para Surrilag Igual en Juha Subir pues eso Alguna mini review ¿Sabes? Por ejemplo este juego No creo que haga chopeada Para Surrilag Si hago chopeada Para Surrilag Será En un top 2021 O algo así ¿Sabes? Gente estoy dando una vuelta A la virgen Pero no creo que Tengo buenas ideas O sea Tengo un par de ideas Bastante freskis Para el Surrilag A ver cómo va Y sin eso Si no subo chopeada Pues puedo hacer una No una chopeada Pero podemos hablar De este juego En plan Mini review O algo así Vale Todos los caminos Llevan a Roma Entiendo que estoy De vuelta ¿No? Yes Y ahí se entrega La máscara Así que mira Dentro lo malo Hemos llegado Está feo eso Está feo Que uses ese lenguaje No lo acepto Y vamos a estar juntos Vas a tener que cambiar Esa actitud un poco No es por dármelas Pero es así O sea No puedes ir con esa actitud Por ahí Cuando te presento A mis padres ¿Qué les vas a decir, bro? Está aquí, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay que encontrar La otra máscara, ¿no? Sala de vinos Por aquí hemos venido Armería ¿Qué es este símbolo, tío? Hostia, en gris sin explorar Hay que ir a la terraza Y a esto, ¿no? Y aquí faltan cosas Y aquí faltan cosas Por explorar Igual esta mierda Aquí, ¿no? A la izquierda Hay que comprobar esto Vamos a comprobar ¿Qué es esto? Cabe, 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 cabe Esto está explorado Esto es lo del vino Esto es como un safe point, ¿no? Algo así, en plan Aquí no me puedo dar Oli Se culo que no pase hambre Chala, que es Ravel Soler Por ese Tío, uno por cuatro meses Y tacún Con el Host De una persona Silver Silverus Con ese prank Javi Vilex Y amores, gente Y señor Guamedo Muchas gracias a la peña Por el apoyo Le ha gustado, de hecho Vale, por aquí entiendo que hay cosas por explorar El salón del placer, por ejemplo No Esto está explorado Entiendo que la movida es salir afuera, ¿no? A la terraza esa Porque en esa terraza hay como varias Lo que pasa es que por aquí no se va Perdón por el lío Hay gente que yo para ¿Sabes? Para orientarme bastante como la mierda ¿Esto qué es? Armería Esto ya está Por aquí no se puede salir ¿Cómo se va? ¿Cómo voy aquí? Bajando de piso Entiendo que tengo que bajar de piso Y después No sé dónde me pondrán Pero Entiendo que tengo que bajar de piso Te voy a sacar un clip de eso Mira como piqueo, chaval Buenas tardes Qué liada Vamos a venir para aquí, ¿no? Hola Sí que estoy aquí, sí Vas a atravesar esta puerta Tema serio Sí, voy a atravesar esa puerta ¿Y esta la vas a atravesar? Oli ¿Qué tal? Vas a venir ¿Por qué no te das un paseo por ahí a la derecha, bro? Por ahí Sí, tira No, no, por ahí no Por ahí no Por el otro lado Por el otro lado Mi amor Por el otro lado Por el otro lado Por aquí tienes que ir Eres un forastero asqueroso Vale Pero puedes ir por ahí Enróllate Vete por ahí ¿Y qué tengo que pasar por ahí? Quiero bajar las escaleras Vete por ahí Por ahí ¿Vas a ir o no? No estoy Si nos quedamos aquí No hay juego Estoy haciendo un directo de Twitch Estoy haciendo un directo de Twitch ¿Puedes moverte para aquí? Por fin A ver Así Gente, ¿qué le digo? 3K de bits Eh, muchas gracias Ravel Soler, man Me acaba de donar Ravel Soler 3000 bits Y te vas a quedar ahí Mirándome En plan No sé, bro Hazlo por Ravel Soler ¿Sabes? Se ha dejado una guita Bro Tira por ahí un poquito Va Es que, a ver Si no te vas Tampoco voy a poder ir por ahí Muchas gracias Ravel Soler Por ese tiro Uno, cuarto mes Macanun Con los 500 bits Ravel Soler Con los 3000 Muchas gracias Tronco En serio Darwin Por ese prime Ravel Soler Con los 100 bits De nuevo Seguimos aquí Gente Mi amor Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Por ahí no es Por nada, gente Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Ni no me darías el derecho De bajar las escaleras Porque me cume de pasar el game y tal No vuelvas a por mí A mí me consensatez No vuelvas a subir No vuelvas a subir Ya vete de acá Lo nuestro no es posible Te quedaste buggeada Si te quedaste buggeada Te quedaste ¿No? Vale Por acá 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 Por donde vine Entonces ¿No? Cague Cague ¿Y no puedo ir por otro lado? No Tengo que pasar por ahí A cojones Derecha Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Muchas gracias por los bits Gente En serio Por esos 3000 Te las marcaste mal Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Me darías el derecho Y tal Hasta luego Ya nos vamos viendo Que sí Espero que no esté cerrada Estaba abierta Es un placer ver que está bien ¿Qué tal va todo? Bueno Movidos con la señora Pero Mucho oír eso La verdad Bueno No pasa nada Bueno Podrá seguir su rastro Una vez salga de este castillo ¿Tiene todo lo que necesita Para el viaje? No Gracias a su constante patrocinio He ampliado el negocio Let's go ¿Qué te has pillado ahí? Un kebab de ciervo Bueno Pues tómese Su tiempo Me interesaba Venderte movidas Eh Y pensar que yo compraría esas cosas ¿Qué me intenta decir con eso? Vendo todo, ¿no, gente? O sea Es para lo que es Para eso está, Ramón Creo que es un precio justo ¿No? Vendo todo ¿El anillo no? Vale El anillo no ¿Y la copa? ¿Y el ángel del... Esto no, ¿no? Joyar de Ingrid Así bien, ¿no? Nada Así bien Tengo nueva mercancía Me interesaba un poco Esto que es pistolet Ya veo Algo más Y una mejora, ¿no? De pistolet No hay más mejora Vende ítems Esto es mejora del inventario Que por ahora Que por ahora van sobrados Munición Y esto nada Capacidad me da igual Cadencia me da bastante igual Muestra cómo crear munición de escopeta En el menú crear objetos Yo creo que es necesario, ¿no? Gracias por su compra Yo tiraría de pistolet Por ahora Que tenemos 23.000 Hay objetos que tienes que combinarlos con otros Para que valgan más Estos podremos craftear Ahora bien ¿Qué compras? Hasta la próxima Sí, tío Podemos hacer a full Bueno, ni tanto a full O sea, es muy cara la munición de... Busca algo en particular De escopeta, ¿sabes? Es mil Las recetas las he comprado, cabrón Sí, entiendo ¿Por qué le interesa eso? Munición de francotirador ¿Para qué voy a comprar esto Si aún no tengo lo de francotirador? La maleta Son 10.000 Son 10.000, cabrón Fújate a caño Gente Estoy jugando normal, ¿sabes? Tampoco creo que me exija mucho ¿Qué estás comprando? He notado su interés en eso En la ampliación la pillo Juega, ¿quieres leer el chat? Gente La maleta, las balas La maleta Venga, va Perdón, que se he pegado una hostia Lo siento Carmelo, muchas gracias por el prime Y a Rabel Sol Con esos 100 bits Buah, se ha marcado muchos bits En verdad Dios creó la espalda del hombre Para llevar un peso Pero para qué quiere cargar con más No me la contes, bro Sí, sí, jajaja Pillamos dos Que tenga una gran aventura Sí, tu vieja también Let's go Gente, el castillo de... De Monopoly De Monopoly Sí, de Leo, ¿no? Gracias, Razzed DSSG Octavo mes, el man Muchas gracias, tronco Te dieron Chorbo, neno A ver esto Los laberintos de Norting Un artesano de finales Del siglo XIX Llamado Norting Fue declarado hereje En su tierra Exiliado, viajó por varios lugares Hasta que se asentó y tal Norting creó cuatro laberintos El castillo, la casa de la colina La noria del agua Y la torre de hierro Cuando los completó Se puso una pistola en la sien Y se voló los sesos Kurt Cobain Cada laberinto es único Y requiere su bola de metal Correspondiente para poder utilizarlo Además están decorados Con cuatro piezas De restos cristalizados Humanos que se dice Que son los cuatro esposas De Norting Los laberintos son sus tumbas Leyendas ¿Cuántas páginas? Dos El lore gente Le sabéis vosotros más Muchas gracias Fervino Por ese prime Interactuamos Hay un Esqueleto rubí Aquí hay que pillar Un ítem Para esto Voy a volver A guardar Vale Hemos entrado Aquí ya ¿Qué queda sin explorar? ¿Esto qué es? Que hay Que está aquí La elfa ¿No? Aquí deberíamos ir El jardín Tío Así que voy a salir Y realmente es irrelevante Si vamos A la derecha Vamos para allá Donde no esté la elfa Entiendo que a esta habitación No puedo entrar El jardín No lo he explorado mucho Entiendo que debe de haber Algo ahí ¿No? Vamos para aquí ¿No? Te estás fumando Un puro Si te van a quedar Las venas Mal Puro que va Que en realidad soy yo Tío Que pocas Munición De pistola ¿No? Pensaba que tenía más No lo quiere mirar No se contenga ¿What? No tengo más Gracias por su patrocinio Sí, por tu vieja también Por andar Puro Tirándole valiasos Al culo de mi elfa Hola Hola Estamos bien, ¿no? Yes Vende por balas No es el precio Del cartucho Es el precio De la bala Que hijo de puta Vale Creo que para allí Debería haber algo ¿No? Y la elfa No debería llegar Hasta aquí Segu Tío Los otakus Me dan pedazo O sea No estoy por Vení Vení Por aquí Por aquí Por aquí O la voy a votar Cabrón No puedo evitarlo Gente 1K Bits Gente, muchas gracias Macanum Por ese 1K Bits Tengo Silenciadas las alertas Para que no haya movida Muchas gracias Tronco Gente, mucho apoyo Os está molando El gameplay Comentado en 2.0 En stream Sí, ¿no? Tendrás que sacarla La bala luego Con la boca Gente, esto No Esto ya Llega a otro nivel No Ya No Pido disculpas A La lady No sé quién Oficialmente De 10, ¿no? Me alegro, gente Yo me lo estoy basando También Se hace saber Que el pintalabios De Nuestra Señora Ha desaparecido Y Altísima circular Se ruega Quien lo encuentre Que lo deje en el baño Es una creación especial Y por lo tanto Tiene un gran valor Firmado su asistenta Entiendo que aquí No hemos estado, ¿no? Aquí estará la última hija Es un acceso Al otro Edificio Porque aquí está Mi elfa, ¿no? Tiene como piqueo No me jodas Escucho pasos Está aquí mi elfa ¿Qué cojones, gente? Está fuera aquí, ¿no? Está por aquí Esto es reventable Sí, es reventable Pero no tiene movidiñas Gente, necesito munición ¿Qué es esto? Un libro Con un compartimento Secreto ¿No? Primer día Desde el inicio El tratamiento Las tres chicas Han dejado de moverse Creo que están muertas Un insecto salió de la boca De la mayor Parece una mosca corriente Dos días Desde el inicio El tratamiento Los cuerpos De las tres jóvenes Están cubiertos de moscas Al parecer Están consumiendo su carne Cuando abrí la ventana Algunas de las moscas Cayeron fulminadas Creo que el frío Las petrifica Cerré la ventana rápidamente Para evitar debilitar Más a los insectos Cuatro días Desde el inicio Del tratamiento Los cuerpos De las tres jóvenes Han sido devorados Por los insectos Por completo Todo lo que queda Es una masa oscura En forma humana Esta tarde Los insectos Han empezado A cambiar de color Los que estaban Sobre la cara Son pálidos Y los que están Sobre los labios Parecen ser de un tono rosa Está hecho Está hecha de insectos ¿No? Seis días Desde el tratamiento La masa de insectos Se ha transformado En cuerpos humanos Las tres jóvenes Se han despertado Y me han mirado Como si fueran Bebés recién nacidas Nota un vínculo Entre nosotras Como madre e hijas Se han decidido Sus nombres Vela, Daniela y Casandra Tremendo lore Es muy bien el lore Y tal Pero Venía buscando Un poco de munición Mira que guapa Está el fondo La gente De lana y tal O sea Buena calite Habrá algo por allá Regidora Desde el quinto mes Con el Brine Me ha marcado nunca Los mil Mil, eh En serio Muchas gracias Hola, muy boa tarde Mira la rodilla Un hit Así es, cagaste Sí, sí, sí Grítale a tu Putísima madre A muy perra De yo luz A un verdadero comediante ¿A quién gritas? Vete a mi mir Y ahora Se te acabó la paja Y no me ha dado Ni un hit Bola Florales Entiendo que esto Es lo que hay que colocar En una cosa que vimos Ah, donde el Donde el men ¿No? Donde el Donde el Hill Este Let's go Vale, pues Vamos a bajar Joder Estoy pensando Si nos toca pelear ahora Contra la última hija No tengo balas ¿Qué hago? Que además No nos las venden Va a haber peleita Además Este piano Se va a tocar solo ¿What? Hostia Puedo tocar lo que quiera Mierda 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 Puedo empezar esa parte Mierda 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 Otra No me sé más En verdad El cumpleaños feliz Whatever A ver Que hay que tocar aquí Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Y eso es un Sol Estaba bien, ¿no? ¿Por qué no me marca el sol aquí? Do, re, mi, fa, sol A ver aquí ¿Por qué no me lo marca? Cabrón Eso no es Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Sí, es un Ah, pero este es el do de abajo Claro, claro Es este do Ajá Sol Do, re, mi, fa, sol Me cago en Dios Hay que bajar Claro, hay que bajar Do, re, mi, fa, sol La, si, la, si Y por eso toco la batería, gente Porque aprender Armonía es una mierda Gracias al Mark Marquino Por eso es resup Let's go Si puedo, puedo seguir tocando Si podían tocar acordes, gente Tocamos aquí Alguna canción Vale, pues me han dado una llave Que entiendo que me la tengo que meter Por una cerradura De alguna puerta, ¿no? En esta mansión Esto es un teatro Pensaba que eran calaveras, man Por acá Vale Mapa del castillo ¿Y ahora para dónde mierda volvemos? Gente, odio a explorar A donde el men A donde el men Es Acá, ¿no? Voy a pasar de todo el mundo, tío Abajo a la derecha Vamos por aquí De frente Sí, ¿no? Gracias a los Mateos Y el Riff Aldea Por ese tiro Una y el Prime, gente Muchas gracias por el apoyo Mucho apoyo, gente ¿Qué gritas, bro? ¿Qué pasó? Te dio la bajona Estás con la bajona Y tal Enchufa tu Actimel Es que no tenemos armas O sea, no hay munición Para pillar Sí Y esto es esto, ¿no? Gameplay De bolas Wow Wow Y este skill Que se cae la bolita Que se cae la bolita Y es gameplay, gente Mira, cabe Vale, vale, vale Se ha puesto jodida la cosa Se ha puesto jodida Se ha puesto jodida Esto que estás viendo aquí Perdón Es gameplay Bro, no se ve ni mierdas O que tampoco, gente Mira, este skill Casi cague Es que no se ve ni mierdas, bro No se ve ni mierdas No se ve una puta mierda No veo mierdas Ajá Olé Escucha, hermano ¿Y esto qué? ¿Para qué sirve esto? El cráneo Críneo Es uno de esos cráneos, ¿no? Que salían aquí Muchas gracias Muchas gracias Sofisticada Muerte Tercer mes Ralfidea Ralf Mateos Muchas gracias, gente Que lo venda Para venderlo Es para vender Se vende Bienvenido Pero no puedo comprar lo que quiero Cabrón Esto Se vende bien Pero ¿de dónde ha sacado tal cosa? Del ojete Bro Interés A ver, mejor que nada, ¿sabes? Es que es una vidita, en verdad Estos son balas Una puta estafa, bro Si no me la contes Vale, y ahora la movida Es que tenemos una llave, ¿no? Un momento Una pequeña llave Bastante desgastada Parece haber recibido bastante uso Y entiendo que esto Lo podremos enchufar En algún sitio, ¿no? ¿En dónde? ¿Qué son esos ruiditos Que ha estado fumando, seguro? O sí que Sí que la apura, ¿no? A entrada Deberíamos ir, ¿no? Ya gracias Ganseado Ponerte pelo Suerte en la mudanda Muchas gracias Vamos a ir a entrada, ¿no? Aquí no es Ni de palo Aquí había una movida Esto entiendo que es cuando Resolvamos toda esta zona, ¿no? Vale, entrada no es Igual es el piso de arriba Porque el jardín no es ¿O sí? Hay que atravesar el jardín Perdón que ande pausando tanto, gente Pero es por orientar O sea, que si no, no Si no, no me entero La verdad Vamos a ir Mierda Eso no es cerca esa, ¿eh? No Aquí no es Y me da a mí Que por aquí tampoco, ¿no? Porque aquí es justo De donde venimos Así es, tío Sí, me voy a mimir ¿Vienes? ¿Cómo es lo mítico de Twitter? Me voy a mimir ¿Quién se viene? Like si te vienes, ¿no? Oli Le dio like Vale Acá Cabrón ¿Entonces? ¿Entonces? Era por aquí Todo el rato Era por aquí todo el rato, tío Quedaba un sitio sin explorar De la zona nueva, ¿no? Y para abrir por aquí Y salir por aquí Me fui de gatillero, gente Ven y sana mi dolor O bloqueo con espacio Será si quiero, bro Vale Vamos a hacer esa shit Entonces Voy a venir por acá Auditorio Hago este llamado Para que Gente, ¿ustedes creen Que me puedan poner copy Por cantar esa canción? No, es que estoy sufriendo Que es muy dura Esa prueba Las moscas Señalan Pero si tienes luz aquí Madre mía Estos frames Gente Entiendo que tengo que pelear aquí ¿No? O sea No hay juego Hay luz ¿Verdad? O sea, gracias Filthy Jotaro Por ese Tercer mes Con el prime Aganseado También Bro, si me vas a decir Uh, así Que no me grites ¿Dónde estás? Ven y sana mi dolor Eh Ajá ¿Y ahora qué? Sorry Te pido perdón De la única forma Que se Se chinó Oh Que si alguna Vez Sentiste algo Voliendo por mí Perdón Mierda Tranqui Bro No me dejas otra Bro Sí Lo siento Perdón a mi bebé Vamos a venir ¿Vas a venir o qué? Así es Gente Me lo están poniendo muy difícil ¿Qué hago? Dejo el juego ¿Qué me ha dado? Joder Joder Me ha dado de todo Feliz Se le ha hecho gracia el chiste ¿Veis? Estamos hechos el uno para el otro Estoy pensando Entiendo que tengo que darle aquí O sea, no hay otra Cabrón Cabrón Maldición Un sueño Solo es un sueño No, o sea Lo estoy haciendo bien Vente, vente Easy Vale ¿Qué más? ¡Qué feo juja! Lo siento, gente Me estaba peleando Yo quería buscar una alternativa a esta situación Pero... Pues no me dejó otra, gente Como diría Guns N' Roses I used to love her But I had to kill her Que por cierto, muchos hablan del machismo En el reggaetón, pero el rock ese De esa época No se quedaba corto tampoco Momento político Vale Nos vamos, ¿no? Nos vamos Juja musical Guns N' Roses, gente Huele un poco a... En el año 2021 huele bastante a mierda Es la verdad O sea, bromas aparte, ¿no? Estamos aquí de jijis y tal Pero... Es ficción Lo que estamos tramando aquí ¿Cómo voy de vida? Bien El rock está en un idioma raro Ya, si no lo entiendo No me afecta ya A mí también me sirve eso La verdad Vale, mascarita Y ya estaría, ¿no? Entiendo que la última me la da la elfa Madre Pues pensad que venía alguien corriendo ahí Y ahora si suena un espejo Y venía alguien corriendo ¿Sabes? Pues veréis cuando tengamos que matar a la elfa Gente Ya no va a sonar más Gracias por comentar Que después de ese cuarto mes Me filzijotaro también Que suenen las cinco campanas La uno ya sonó Número uno Eh Queda una, ¿no? Hostia Munición Checkame esta skill If he only got one shot One opportunity His palms are ready His palms are sweaty Mom's spaghetti He's nervous When he broke down Perdón Estoy contento, gente El videojuego es divertido Y la net se está comportando Más o menos Así que Voy a cambiar un poco el color Porque me estoy rayando Salió verde Eso es azul, bro Salió verdini Cuando alquilas un piso en Madrid Piso De estudiantes Dos habitaciones Sin amueblar Facilidades de pago Vale Vale, ¿y esto de qué ha servido? O sea, aquí no hay nada El piso este Una puta mierda Ajá Y en Barcelona también pasa Pasa hasta en Coruña, tío Fui a ver uno hace poco 650 pavos Una cochambrera, tío Como esto Tal cual Era esto Sin la cabra Fuck Gente ¿No creéis Que gran parte de los problemas Que tenemos la peña Un momento político Que flipas, eh La peña de nuestra edad Y menos Si el precio del alquiler bajase Se solucionaría La gran parte de ellos Pa' pensar Pero Le cobré Dos meses de adelanto del piso Dos meses de fianza Y mes para la inmobiliaria Sin muebles Se trae su propio colchón ¡Eh! 1500 bits de Macanó Muchas gracias, man Y al Alberto 26 Muchas gracias, gente Pásate el juego a cuchillo He oído rumores acerca de algo Llamado La daga de las flores de la muerte Está en algún lugar del castillo Parece ser una antigüedad De la edad media impregnada Con una mezcla de venenos Procedentes de todo el continente Se dice que fue construida Para matar demonios y monstruos Es fascinante Pero nadie sabe dónde está ¿Cómo se llama? La daga de Tal Se interesaba un poquito De daga de Tal La verdad Esta daga que tengo, gente Me toco un meco, neno Me toco un baldeo ¿Entiendes? ABP Matapatos, chaval En el CSGO No pueden pararme Con esta shit En el CSGO No pueden pararme Con esta shit Entiendo que me van a acabar atacando No puedo asignar esto Me molaría ponerlo en el 5 En verdad ¿No se puede poner en el 5? No No tiene zoom ¿Por qué no se sienta? Siéntense Rolea C-100 Rolea C-100 En la bosqueta Si de Mazda Un logro Buena vista No ha servido de mucho Entiendo Son gárgolas, ¿no? ¿Hay una explicación lógica De por qué existe todo esto? Es en plan Lo hizo un mago Supongo que la explicación es Lo hizo un mago, ¿no? Vale, quiero decir Al lore del videojuego Que es perfectamente aceptable No vengo a jugar este videojuego por Por lore, precisamente Pero Lo hizo un mago, ¿no? Chargesmar Canoon Por esos 1500 bits En serio, gente Mucho apoyo hoy, ¿eh? Lo hizo Umbrella Umbrella Corporation Vale Esto confirma Que efectivamente Es el ascensor Para volver Pero Quería Ver qué hay arriba, gente Tampoco somos Nintenderos, ¿eh, gente? O sea, preferentemente Pues a mí me tiran Mucho Zelda Pero no tengo Ningún pro ¿Hay existencia El disparo? Bro, no me gasta ¿Qué es ese sonido De mierda? Me cagé ¿Cuál es sonido? Os lo han puesto, tío Estaba diciendo Que Por mucho Nintendero que sea Hijo de puta Nintendo Me ha clavado 60 paus Por Pokémon Snap Que es un juego De mierda Que hay juegos Que parece un juego De móvil Jamás te lo perdonaré Nintendo Procede a comprarse Un remake Por 60 paus No ¿Qué es eso? Gente, la elfa Uy, la estoy liando ¿Pero de dónde salís Todos No me la contés De ley No, en serio ¿Y la elfa? Ella se marchó No sé a dónde Gente, si alguien del chat Sabe qué es esa canción Le regalo un sub Pero solamente el primero Nombre del artista Five Wast Puppers Ella se marchó No sé a dónde Se fue y no me dijo Su nombre No da asco Pero weird song ¿Sabes? Le pregunto señores Si usted vio pasar Una morena con el cuerpo Espectacular El videoclip Solo un gato Me dio reventa Un saludo Pa' carnal Gente Rosa negra Jujalaj Has regalado un sub Muchísimas gracias Bro Me pregunto señores Si usted vio pasar Una morena con el Cuerpo espectacular Se suicidó Ya Ya cabrón Ya valiste Verga Juego puedes empezar De nuevo Acabo de llegar Gente Perdón Tío Pido mucho perdón Hay un secreto Acá No salía siquiera A ver Vamos a centrarnos Voy a dejarme de hacer El gilipollas Gente Mapita Entiendo que hay que avanzar Hacia acá ¿No? O sea Esto conduce A algún lado He venido por aquí Si He venido por aquí ¿Verdad? Entiendo que si Si He hecho este gesto Venido por aquí No sé Es que he perdido Ya todos Sí Porque he roto Esta mierda Vale 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 Sí Es por aquí Es por aquí Es por aquí Me pregunto señores Si usted vio pasar Una morena Con el Cuerpo espectacular Es para contrarrestar Un poco La tensión Del juego ¿Sabes? Porque es que Si no Gente Un poco Baishon Sustitos y tal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Venga aquí Si mucho Pero no te veo Bro ¿Dónde estás? Ah, viniste ¿No? Te voy a dar con el baldeo Te voy a dar con el puto baldeo Venga aquí Con las alitas y tal No, venga aquí Venga aquí Me tocó con el baldeo ¿Entiendes? Te la está dando Un Un gil Que le faltan dos dedos Mira Me faltan dos dedos Bro Y te reventé Y ni me tocaste ¿Entiendes? Achántate ahí Bro Achántate ahí La jodí A ver Última pieza Vale Ya es hora de salir de aquí Ya es hora de salir de aquí Vale Ya es hora de salir de aquí Gente Ya es hora de salir de aquí Estoy Me acabo Me acabo de reventar A cinco gárgolas Y digo Vale Ya es hora de salir de aquí Con mi pasta Vale Ya es hora de salir de aquí Bajando las escaleras Es hora de salir de aquí Tanta música Bro Me vas a reventar el oído Pon Pongan Otra cosa Pongan muñeiras Vale Ya es hora de salir de aquí Es hora de salir de aquí De más serio Y ahora La pelea final Contra la elfa Hostia Esto no lo rompí En su momento Música Sniper Estúpido mortal No vivirás mucho Aunque eches a correr Mira voy a echar a correr Vivi Eh Eh Me pregunto señores Si te veo pasar Una morena Con el cuerpo Espectacular Esta es No es esta Vaya Me dejas volver a intentarlo Ajá Ella fue mi mujer Y yo su hombre Espera que abran la puerta No 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 ¿Qué hago gente? ¿Me puedo comer otro hit más? Entiendo que no ¿no? Mejor me curo Ah Estabas aquí Y yo Sono Libre Si no Somos libres ya ¿O qué? Voy a recargar todo Gente No me fío ni mierdas Vaya El último hit No me ha dado mucha No me ha quitado mucha vida Se ha aportado la elfa Momento boss fight Gracias Furabolas La daga de tal ¿no? Famosa daga de tal Gente Lo has arruinado todo La daga de tal No mi elfa Algo Ponte Mueve A Mueve Mueve I still hit, though. Pero... Nos vamos a ver luna de miel, gente. ¿Puedo jugar? ¡En la boquita! ¡No me grites! ¿Lo será? Realmente lo será. Full equip, ¿eh? No mando ni con mierdas, gente. ¿Cómo voy de vida? ¿Cómo voy de vida? Realmente me destruyeras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes suerte, hija? ¡Agarme, Miranda! ¡Sólo tú! ¡Tú me has visto con esta forma! ¡Es una pena que el prende se vea tu vida! ¡Oye, agárrame esta! ¡Uy, la cabrera! No era la forma de hacerlo. Me lo voy a poner acá. ¡Holi! Entiendo que no es más fight que esto, ¿no? O sea, es dar vueltas a esta mierda y ya está. La típica... ¡Ah, se ha ido! ¡En la boquita! ¡Plenalguea! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Que no me estés gritando! ¡Buenas noches! ¡Hola! Si van por el centro de la... De la... Del círculo... Es una distancia más corta, gente. Ese día fui a clase de mates. Tema... ¡En la boquita, niña! ¡Chupaste un poco y tal! ¡Que no me grites así! ¡Vale! Creo que si le corto el rabo, gente... Dropea una... Un hacha, ¿no? ¿No dropea un hacha que está bastante bien? Es un hacha, gente. El hacha de la gargoyle. Ah, no. Es este juego. Dije, ah, no. Sí, ¿no? Uf, ha dolido eso, eh. A ver esto. Cagué. ¡En la boquita! Lo he metido bien ahí, ¿no? ¡Eh! ¡Fucking bichos, gente! ¡Stop! Escopeto. ¿Cómo voy de vida? Voy como las mierdas. Me voy a curar, ¿no? ¡No! ¡Gente! Estoy intentando hablar en la boca. ¡Hablas mucho! ¡Hablas mucho! ¡Hablas mucho! ¡Hablas mucho! Así es. ¡Hablas mucho! 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 Bro En la bonita Si aún ni me has tocado Man Se murió del todo No es suficiente Más Hostia, le ha dado la mala al mes Segunda fase Segunda fase Toma, toma, toma Suban Suban para la Majestic Kill He pillado todo, ¿no? ¿Dónde está? No seas tímido Muéstrame tu miedo Bro, no puedo darle a eso ¿En serio? Espera, voy a aprovechar Me lo voy a poner en el 3, ¿no? Vamos, en la boca En la boca ¡Pum! ¡Pum! Espera, que recargo Espera, que recargo No, espera, que recargo No me ataques Ya Ya valí, verga Hey Ahí ¡Válito seas, Winters! ¡Ya es muy tarde! ¡No volverás a ver a Rous! ¡No volverás a tu desgracia! ¡Aaah! ¡Arleta! Un minuto de silencio por la waifu caída Minuto de silencio, gente Minuto de silencio Pongan puntos suspensivos Lo voy a contar dentro de 10 segundos Empieza el minuto de silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio ¿Qué cojones es esto? Fresco sucio Entiendo que no hay ninguna Móvida por aquí Oculto Alguna historia Sin más esa pelea, la verdad También estoy jugando normal, lo entiendo Pero Encuentra Rose Una ollita Vale Terminado el objeto Que me fue entregado Llévaselo a la casa De la chimenea roja Atraviesa las cubas Por las ruinas Y continúa Luego por la aldea Gente Lo voy a dejar por aquí Creo Ni tan mal Entiendo que no queda mucho juego O sea ¿Pueden ser tres partes del juego o qué? Muchas gracias por ver Seguiré subiéndolo ¿Vale? No sé si Si seguiré dándole O sea Si lo subiré Paso relaja Está guapo ¿Verdad? Alguna cosa seguro que aprovecho Pero para tener así de game Para jugar de vez en cuando De puta madre ¿No? Ha estado de Ha estado que flipas gente Alguna despedida de youtuber Es que esto es Buena Buen Buen momento Para dejarlo En plan Ha estado bien Ha estado de puta madre Está bien el game Voy a hacer una despedida de youtuber Bueno chicos Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Y no os olvidéis De darle un poquito Al Me gusta ¿Verdad? Manita arriba gente Y dale suscribir Gente Muchas gracias por ver Seguiré subiendo un poquito más De la serie De Resident Evil Ey Ya estáis riendo de mí gente Así nunca voy a ser youtuber Adiós